Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Muchísimas gracias Camila, muchísimas gracias Francisco por estar aquí hoy día con nosotros. La idea es que esto es una conversación, no es un debate como ustedes vieron en la invitación. La idea es conocer el pensamiento de estos dirigentes estudiantiles que se han tomado la agenda pública en Chile. Queremos saber qué piensan. Y para eso vamos a hablar de educación, pero también vamos a ir más allá de la educación, a otros temas. Silvia. Y esta es una pregunta para Camila y para Francisco. Uno de los puntos de ese encuentro con el gobierno es el tema del lucro en la educación. Actualmente la ley prohíbe que las universidades tengan fines de lucro, pero este está permitido en la educación escolar, básica y media. En la carta que ustedes envían al presidente el día 23 de agosto, abogan por un sistema que elimine el lucro en todo el sistema educacional, a saber, educación básica, media, como educación superior, tanto técnico-profesional como universitaria. Me gustaría saber cuáles son las razones que están a la base de esta exigencia. Bueno, hay dos elementos fundamentales. Uno que tiene que ver con el sentido como más ético, como uno concibe la educación. Y hoy día plantearse, lo hemos dicho en distintos espacios, que la educación sea un medio para perseguir un fin, que es un negocio, es algo que es perverso. Finalmente cuando uno consigue que la educación tiene que ser un derecho y un medio para facilitar la ganancia de un sostenedor. Y por otro lado, porque se ha argumentado constantemente, un poco en base a la evidencia, cuáles son los incentivos perversos que genera esta finalidad de lucro en el sistema, cuando el que sostiene la institución finalmente lo que trata de hacer es aumentar las ganancias, el cobro a los estudiantes, a las familias, disminuyendo los costos en relación a la calidad. Y eso efectivamente ha generado ciertas distorsiones en el modelo, particularmente en el sistema de educación superior, donde se aspira más que nada a la acumulación. No se garantiza, por ejemplo, la complejidad de las instituciones, la nivelación es hacia abajo, es decir, solamente en docencia, y se cobra por aliancer lo que cuesta la docencia y además el margen de lucro que reditúa la ganancia para el sostenedor. Y no se, finalmente no se logra el objetivo misional del proyecto educativo que debe tener en el sistema terciario, es decir, además de docencia, extensión, investigación, innovación, y esas cosas básicamente porque está esta lógica de la ganancia, aumentar los costos, o sea, aumentar la ganancia y disminuir los costos. Se ha evidenciado y ahí claramente en Estados Unidos, por ejemplo, las instituciones que lucran, que tienen la más alta tasa de exerción, la más alta tasa de endudamiento, la calidad está por debajo de las instituciones públicas o las instituciones privadas sin fines de lucro, y también existe inconsistencia en cuanto a la matrícula que se abre en relación al mercado laboral, de lo que se necesita. Por tanto, no hay planificación porque tampoco se regula ese mercado. Lo que se aspira, finalmente, es a expandir la matrícula, aumentar la cantidad de estudiantes por aula, sin pensar realmente en la pertinencia que tiene la educación que se está impartiendo con las carreras, si hay necesidad en términos regionales o nacionales. Entonces, efectivamente, está en ambos aspectos. Uno, que tiene que ver con que no se puede concebir un derecho como un negocio, y por otro lado, por cuestiones quizá más técnicas y basado en la evidencia, que tiene que ver con los incentivos perversos que se generan en el modelo. Francisco, esta es para ti, pero vinculada con esa misma pregunta. No cae de duda que una institución que tiene fines de lucro tiene conflictos de interés respecto a los excedentes. Sin embargo, la experiencia nacional indica que el lucro no mejora, pero tampoco empeora la calidad de la educación. Me estoy refiriendo a los establecimientos escolares. Y existen buenos y malos establecimientos escolares con fines de lucro. Existen buenos y malos establecimientos escolares sin fines de lucro. Y de hecho, Suecia, que es uno de los países más igualitarios del mundo, tiene establecimientos escolares con fines de lucro. Y un estudio recientemente publicado muestra que los colegios con fines de lucro tienen un mejor rendimiento que los colegios municipales. Y esto está... ellos toman en cuenta el factor socioeconómico de los niños. Y además han demostrado que la existencia de establecimientos con fines de lucro ha aumentado la competencia entre establecimientos. Y esto ha repercutido en una mejora en el rendimiento de todos los establecimientos. De manera que la evidencia... O sea, si tú terminas con el lucro, no hay evidencia que eso vaya a mejorar la calidad. Complementando un poco las palabras de Camila, o sea, nuestro reparo con el lucro son más prácticos que ideológicos. Si bien el componente de resistencia ética a la finalidad de lucro en el sistema educacional es un componente importante en nuestra postura, práctico porque hoy día el lucro fracasó como un incentivo a la calidad en Chile. No lo decimos únicamente nosotros. Recordar lo que dijo Harald Beyer hace unos meses, en una entrevista en The Clinic, recuerdo. Harald Beyer, que yo sepa, no ha dormido en ninguna toma, no ha participado en ninguna marcha. Y él dijo claramente, no hay universidad con fines de lucro que sea una buena universidad. Hay evidencia que sí, en un país desigual como Chile, porque hay diferencia entre Suecia y Chile, o sea, grande diferencia, lamentablemente. Por lo tanto, comparar esa realidad, la verdad, así fácilmente no corresponde. Que demuestra que, por ejemplo, distintos establecimientos con fines de lucro, sin fines de lucro, corporaciones y fundaciones, que son las sin fines de lucro, sociedades comerciales, privadas, con fines de lucro, establecimientos municipales, con estudiantes de la misma condición socioeconómica, siempre, frente al CIMSE, siempre tiene peor rendimiento el colegio con fines de lucro. Habrán excepciones, probablemente el colegio de Lumaco, que la otra vez la senadora Enabón Baer argumentaba en el matinal, que el colegio de Lumaco, el colegio de Lumaco, probablemente habrán excepciones. Pero no se puede hacer una política Estado a partir de excepciones. El lucro está comprobado que fracasó, porque desdibujo las prioridades de las instituciones. Si no se trata de que llevarse plata para la casa sea malo en sí mismo, se dice hoy día, sino que hoy día no puede ser que la principal misión de una institución educativa se desdibuje por el ansia de ganancia de su propietario. Ese es el problema. Entonces, hay un tema práctico. El lucro se propuso en este país como un incentivo a la calidad. Y está demostrado que no es un incentivo a la calidad, no solamente eso, sino que en circunstancias de la dramática desigualdad que existe en este país, es un incentivo perverso. Genera dos sistemas. Un sistema sin fines de lucro en donde se puede acceder a ciertos estándares de calidad y un sistema con fines de lucro al que acceden, en su mayoría en el ámbito escolar, jóvenes de escasos recursos, que se enfrentan justamente a que el sistema está creado para que la prioridad esté puesta en el afán de ganancia de su propietario y no en la educación que se la entrega. Entonces, en términos positivos, erradicar el lucro significa que el Estado asegure que toda institución entregue la mejor educación que pueda, dentro de sus limitantes también. Pero que no esté limitada esa calidad de la educación por el afán de ganancia de su propietario. Y eso no significa acabar con la educación privada. Me imagino que no necesitamos escarbar más en ese sentido en este espacio. Un análisis que se puede hacer bajo como el mismo paradigma que sostiene el entender la educación como una inversión individual, el lucro igual es contradictorio, de alguna forma. Porque, ¿qué es lo que se plantea? Claro, el gobierno dice, la educación e inversión individual que me arreditó a ganancia posterior, por tanto yo voy a invertir en la actualidad y me va a devolver esa inversión una vez que trabaje, es cierto, tenga mi remuneración, mi sueldo. Sin embargo, como el mercado está tan desregulado, esto no es efectivo. Y cuando uno ve claramente los que logran egresar, porque no todos, muchos de ellos a mitad de camino desertan, sobre todo los más vulnerables con alto endeudamiento. Los que logran egresar o son 60 ilustrados muchas veces o no trabajan lo que estudiaron o tienen sueldos que no alcanzan tampoco. Y sobre todo cuando se adquiere un crédito que es totalmente usurero como el que existe actualmente, aunque fuera del 2% igual porque los aranceles son muy altos. Entonces efectivamente esa baja de la tasa de interés se anula cuando sube el arancel. Entonces de alguna forma no cumple con su objetivo. Y si uno dijera, bueno, pero de todas formas va a haber un apoyo monetario por parte del Estado para que el estudiante pueda egresar efectivamente y si existiera un mercado regulado para que trabaje y tenga buenas remuneraciones, lo cual no existe porque desigualdad socioeconómica de ingreso a la educación superior se reproducen después en el egreso y en el mercado laboral. Y aún así es absurdo porque el Estado no puede estar invirtiendo en estudiantes o en familia siendo que eso no va justamente para la educación de ese niño sino que va para el lucro del sostenedor. Entonces se gasta plata de todos los chilenos para financiar el lucro de la institución por el concepto de arancel que no está regulado y además por los créditos que se dan para que el estudiante efectivamente pueda estudiar y se logre el objetivo de que es una inversión individual y no es una inversión social. Entonces bajo ese paradigma de todas formas es absurdo sostener la lógica del lucro porque el Estado ineficientemente invierte mucho para que gane un sostenedor y porque tampoco ayuda a lo que es la inversión individual que es supuestamente el paradigma que sostiene este modelo. A ver Camila, el tema tiene algunas distinciones. Lo cierto, la primera es, creo entender que lo que ustedes están planteando es que lo que sería inaceptable es que existe el lucro con financiamiento estatal en el mundo escolar o ustedes son enemigos del lucro en el mundo escolar o universitario aunque no hubiera financiamiento estatal. Eso mismo, eso mismo. Es que no hay justificación, o sea no hay justificación. Una cosa es llegar, cumplir con estándares de decencia mínimo, que no lucrar con recursos públicos, que es algo que insisto, o sea no creo que resista mucha discusión, o sea hay hoy día sectores incluso de la derecha que se han abierto, lamentablemente no se han impuesto esos sectores al interior del gobierno, perdieron la batalla, se impusieron los sectores más reaccionarios, que defienden intereses más corporativos y de sectores históricos, pero hay sectores que se abrieron al entendimiento y comprendieron que es indecente lucrar con recursos del Estado, con recursos de todos los chilenos, que pagan las familias finalmente, impuestos. Una cosa es eso, pero otra cosa es abogar por el sistema en su totalidad, porque se generan dos sistemas, un sistema sin fines de lucro pero que puede recibir aportes del Estado, que podríamos suponer que podría llegar a ciertos estándares de calidad y de igualdad en la entrega de oportunidades, incluso dentro de ese paradigma de igualdad de oportunidades, pero tendríamos otro sistema al que accedería una gran cantidad de jóvenes en los que habría permiso para lucrar, de igual que en Ugasus pero en muchas universidades están más interesadas en seguir lucrando que en recibir aportes del Estado, y se generarían dos sistemas paralelos, uno bueno y uno malo, y para eso nosotros no estamos disponibles para legitimar eso. Ahora, entendemos que está en una dimensión de proceso, no es de la noche a la mañana, se ha generado toda una campaña del terror que aplicar esto implica que de la noche a la mañana se cierran muchos establecimientos, los pobres chiquillos quedan en la calle, no se cuestiona tampoco la decisión que hay ahí detrás, o sea, yo cuestionaría más bien la decisión que tendría un propietario, un sostenedor, un propietario de alguna institución de educación superior de llegar a tomar decisión, esa decisión que las consecuencias que tendría una política pública tendiente a erradicar el lucro, pero el lucro hoy día no se justifica en educación, si pudiéramos discutir racionalmente con propuestas sobre la mesa que nos digan, sí, esto es un incentivo a la calidad, un incentivo a combatir la segregación social, la segmentación, ok, pero eso no lo hemos visto en todo este proceso. Bueno, siendo eso así, y yo te digo que yo he escrito y soy contrario al lucro en la educación, porque creo que hay conflictos de interés que son insalvables, pero hay también aquí una dimensión práctica, ¿no es cierto?, hay una parte importante del estudiantado que está en estas instituciones, y hay aquí dos situaciones distintas, el lucro en la educación básica y media es legal y ha existido desde hace muchísimos años, 50, 70 años en Chile, el lucro en el mundo universitario está fuera de la ley, y el propio presidente lo dijo en tolerancia cero hace una semana atrás, se le preguntó si esto significaba qué respecto de dos ministros de Estado que han estado o están en este negocio que ahora queda al margen de la ley, o que siempre estuvo al margen de la ley, y tanto el presidente como el ministro de Educación reiteradamente ha planteado que esto es así, y que esto está al margen de la ley. ¿Qué significa para usted en términos políticos este problema? Yo creo que, bueno, bajo el amparo de la ley no hay nada que hacer, porque cuando se sostiene un discurso de esto de un Estado de Derecho, hay que hacer valer la ley, y es una tarea que es mínima, o sea, no se hubiera necesitado siquiera levantar fuertes movilizaciones para que eso se cumpliera, es una exigencia básica, y ahí obviamente el gobierno está obligado a hacer valer la ley. Ahora es un problema, hay un problema político muy grande bajo la concepción que nosotros vemos, porque hay tanto resquemor y tanto rechazo al lucro cuando ayer en tolerancia cero vemos la actitud que tiene, por ejemplo, Villega, como que ha atacado un poco, pero ¿por qué insiste con el lucro? Y el lucro es lucro, mejor hablen de otro, incluso mejor enfóquense en la gratuidad, pero en el lucro no me lo toquen. Y ahí uno entiende realmente, bueno, incluso el gobierno puede antes darte gratuidad que ceder en el tema del lucro, porque justamente es lo que ataca al corazón del modelo que sostiene tanto a la educación como al sistema en su conjunto. El lucro, la acumulación de capital financiero en manos de unos pocos, no algo que trascienda, o sea, que solamente se restrinja al ámbito de la educación, sino que ahora vemos, por ejemplo, la salud, el tema de la previsión, etc. O sea, cuando uno empieza a instalar este tema es porque justamente ese tema llegó para quedarse, porque ahora empieza a invadir otras áreas de la sociedad que configuran como el ordenamiento de la sociedad actual, y eso yo creo que es lo que genera gran temor. O sea, se cede en el tema del lucro en la educación y empezamos a meternos en el lucro en las otras áreas, en el área productiva, en el área de los servicios básicos, particularmente en el área de los servicios básicos, los derechos, y después en el área productiva. Entonces yo creo que es el problema político mayor y eso es lo que se tiene tanto temor, que empecemos como a volver a inviscuirnos en lo que es la ganancia de particulares y por sobre el bienestar de la gran mayoría. Y cuando vemos el tema del lucro acá en Chile, claro, uno puede ver hacia otros países, a lo mejor en otros funcionan más, pero efectivamente en Chile eso no ha funcionado. Eso es lo que, estos incentivos al desarrollo de las instituciones han tenido existencia durante 30 años y los incentivos lo que ha producido es mayor segregación socioeducativa, mayor segmentación, guetos educativos. Entonces en Chile no funciona y eso está demostrado. Ahora, ¿por qué se sostiene? Es porque es el corazón del modelo, es lo que permite generar ganancia en el área de la educación así como en otras áreas. Y eso yo creo que es lo que el impacto o la consecuencia política es más grande. Una de las implicancias políticas que tiene esto es que, a ver, se demuestra que en el fondo esta derecha que llegó prometiendo ser gobierno con los más capaces, sacando todo de lo político y abordándolo con expertos técnicos y todo, se fue bien lejos. O sea, fue una promesa que nunca llegó porque vemos que sectores de la derecha en el gobierno tienen intereses creados y operan en la política en lo común sobre la base de la defensa de esos intereses. Cosa de ver un poco el rol que tuvo el Ministro de Educación que se fue, el señor Joaquín Lavín, que tenía intereses creados. O sea, él reconoció en un tornecesero, de hecho, que había recuperado su inversión. Después se tuvo que comer sus palabras, acomodarlas, porque en el fondo eso significa infringir el espíritu de la ley que creó su gobierno hace 20 años. Del mismo modo lo sigue haciendo el Ministro Secretario General de la Presidencia, el señor Cristian Laroulet, el señor Teodoro Rivera, Ministro de Justicia. No estamos hablando acá de haber cometido pecados, pero estamos hablando de una cuestión muy simple. Se infringe la ley que prohíbe el lucro en la universidad a través de una serie de estratagemas, a través de sociedades inmobiliarias adyacentes a las sociedades, a las corporaciones, supuestamente sin fines de lucro, que en el fondo imposibilitan que este sea un gobierno que actúe en función del bien común. Y eso le produjo una parálisis durante muchos meses a este gobierno, que yo todavía creo que está paralizado políticamente, porque hay sectores que defienden sus intereses corporativos, familiares, y eso también se expresa en el oficialismo, en el Parlamento. O sea, sectores que no están discutiendo sobre esto racionalmente, sino que a partir de intereses que están defendiendo. Entonces yo creo que eso demuestra que esta promesa de derecha moderna, incluso tecnocrática, por sobre todo los intereses y la política en el sentido como la entienden ellos, ¿verdad?, media sucia, sí, intereses secretos. Toda esa promesa de que esa derecha llegaba no vino, no llegó nunca. O sea, era un cuento que nos contaron, pero que se postergó, parece. A ver, ustedes dicen que acá se ha comprobado que fracasó el modelo. Yo he leído súper harto y la verdad es que cuesta comprobar las cosas. O sea, uno encuentra evidencia para un lado y encuentra evidencia para otro. Yo he leído, hay pocos estudios que evalúan el término del lucro, la efectividad del lucro, la calidad. Los dos estudios que he podido conseguir, que se basan en experiencia nacional, dicen que no hay diferencias sustantivas entre los establecimientos con fines de lucro, estoy hablando de educación escolar, respecto de los establecimientos sin fines de lucro. Ese es un punto. Segundo punto es, si estamos en contra del lucro por algo ético, ¿por qué ustedes se restringen solamente a la educación básica y superior y no lo restringen, por ejemplo, a la educación preescolar, a la educación parvularia, que tiene un impacto importante como instrumento para la equidad? ¿Por qué no se restringe también para los preuniversitarios, para las escuelas de idioma, por ejemplo, que también incluso pueden recibir aporte del Estado? Es decir, ¿por qué no suprimir el lucro entonces en toda institución de cualquier tipo de educación? Y lo segundo, me parece que acá hay dos elementos que están en conflicto. Uno tiene que ver la equidad y estos principios éticos que ustedes defienden, y lo otro tiene que ver también con la libertad de las personas. Es decir, si yo quiero poner a mi hijo en un colegio que lucra, y yo sé que lucra, y yo lo pago con mi plata, y el gobierno no me pone plata, ¿por qué alguien me tiene a mí que prohibir eso? Es decir, acá hay dos principios que están en pugna y me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Respecto a lo último, ningún estudiante que ha sido parte de este movimiento se ha puesto la libertad de elección, o la libertad de enseñanza, la que ahora se entiende más que nada como libertad de empresa, que cualquier propietario de una institución tenga la libertad de construir su universidad, su centro de formación técnica, y impartir un proyecto, entre comillas, educativo, y eso claramente es lo que regió al modelo en los últimos 30 años. El tema es que primero hay que asegurar la posibilidad de elección que finalmente hoy día no está garantizado, porque no hay posibilidad real de la familia. O sea, el establecimiento escoge al estudiante, no al estudiante a la familia, y eso es evidencia. O sea, eso también se discutió mucho durante mucho tiempo, y no solamente nosotros lo señalamos. Efectivamente, una familia pobre no tiene la posibilidad de escoger otro colegio que no sea el municipal. No es que las familias quieran tener a su hijo en un establecimiento de mala calidad, no tienen otra opción. En el sistema superior es distinto, porque ahí es como al revés. La familia más pobre está obligada, en su gran mayoría, a tener que endeudarse o pagar lo que puedan en un establecimiento privado que no le garantiza las condiciones mínimas de buena calidad y que finalmente sea exitoso ese proceso. Entonces, primero, lo que nosotros queremos reguardar es el derecho. La libertad también pasa, principalmente cuando se garantizan los derechos fundamentales. O sea, hoy día no está garantizado el derecho, uno no puede escogerlo. Si no tiene asegurado el espacio donde el Estado se haga cargo, ¿cierto?, y tener la posibilidad real de que esto sea bueno, que sea de calidad, que sea integral, etc. Respecto al otro, yo creo que es uno de los errores que nosotros hemos cometido, y lo hemos asumido de no ponerle énfasis en la educación pre-básica. ¿Qué pasa con los pre-universitarios? Porque, claro, los pre-universitarios son como un elemento que se ha incorporado producto del error del sistema, de lo malo que es el sistema. O sea, tener que inventar una instancia previa a la educación superior para reparar los daños de la educación básica y media es una media parche y que nosotros no hemos focalizado mucho en cuanto a los lucros, porque se crean básicamente para lucrar, en su gran mayoría. Entonces, yo creo que eso es como un error compartido. Ahora, si uno empezara a argumentar, claro, ya nos dicen intransigentes pidiendo la radicación del lucro, más aún cuando vamos a la educación pre-básica, pero yo creo que es algo que es evidente cuando uno se contrapone al lucro por una cuestión de principio, por una cuestión ética y por una cuestión de evidencia, una cuestión práctica. Es que acabas de decir que se respetaría para ustedes, o ustedes quieren respetar el derecho de elección en el campo educacional. ¿Qué pasa en el caso de un colegio privado que no recibe subsidio estatal? ¿Ustedes aceptan esa idea o no? Un colegio particular pagado que no recibe subsidio estatal y que tiene una cierta concepción educacional y es un grupo educacional, no tiene fines de lucro. Ustedes lo aceptan, pero sí tiene fines de lucro. Si tuviese fines de lucro, no lo aceptan. No, porque ¿cómo? ¿Con subsidio al Estado? No, sin subsidio al Estado. Es bajo el mismo argumento que te señalé anteriormente, más allá de la libertad de acción, o sea, de elección, nosotros consideramos que eso genera incentivos perversos. Es que, ¿sabes? Algo que pasa es que se dice que el estudiante tiene el pleno conocimiento o basta con la información que se le dé para escoger. Es decir, si yo te digo a ti y te pongo una página web en el CIES, este establecimiento te va a impartir esta carrera, tú vas a tener esta remuneración, o cuesta esto y va a tener esta remuneración, es con fines de lucro, tiene esto y esto y tal condiciones. Pero si uno piensa, con la calidad de la educación que existe en la educación básica y media, la mayoría de los estudiantes llegan sin capacidad de dirimir eso, ni siquiera se preocupan. Muchos de ellos vienen con los conocimientos y formación básica. Entonces, efectivamente, eso de la libertad de elección no está hoy día, no están las condiciones para que un estudiante realmente pueda garantizar su libertad de elección. Primero, no está la posibilidad de acceder a un establecimiento público de calidad, gratuito, y por otro lado, no tienen los conocimientos en su complejidad para poder escoger. Entonces, ahí hay un error que hay que reparar, obviamente, en la educación básica y media, pero por otro lado, son principios que deberían sustentar la política educativa. El tema del no al lucro es un principio que debería sustentar la política educativa más allá de lo que decía el estudiante. No, porque el estudiante no va a decir yo quiero que mi establecimiento sea con fines de lucro. Yo elijo mi establecimiento con fines de lucro. Lo que le interesa es la calidad, la buena formación, que le pasen todos los contenidos, que se asegure un campo laboral, que les permita una formación integral, espacios de participación. Eso es lo que buscan también los estudiantes. No busca la finalidad del lucro de la institución. Entonces, es como una política ficción de alguna manera plantear eso. O sea, como que el estudiante va a querer ingresar o escoger un establecimiento con fines de lucro. Yo quiero hacer una defensa de la libertad, pero de la libertad bien entendida. O sea, que acá se habla sin tapujos de defender la libertad de elección, la libertad de enseñanza. Hay libertades y libertades. O sea, no seamos... Chile es un país desigual. Todo el mundo sabe eso. Por lo tanto, la libertad que tiene, la libertad como depende de la capacidad de pago de las familias, es muy distinta entre la sociedad. O sea, la libertad que tiene... Voy a seguir con el ejemplo de la senadora designada. Perdón, pero es que ha sido uno de los rostros del lucro, pasó de ser vocera de gobierno a vocera de los empresarios pro lucro de la educación. Es muy distinta porque ella puede elegir entre un colegio entre cero y 500 lucas, seguramente. La libertad que tiene una señora de la pintana es bastante más reducida. Entre cero y 5.000, 10.000 pesos al mes. Entonces, cuando hablemos de la libertad, hablemos sobre la base de un Chile que es profundamente desigual. Hay concepciones de libertad que acá se están contraponiendo. Yo la defiendo igual como defiendo la igualdad. Libertad, igualdad, a ultranza. Y me siento en ese sentido más a gusto con esa defensa que los propios liberales que dicen defender la libertad hasta donde les conviene. La libertad suya que termina cuando empieza la del otro. Esa es la concepción de libertad con la que no estoy de acuerdo. Yo quiero libertad para que nuestros hijos, independiente de la condición social de la que provengan para que un niño de la Pintana con uno de Vitacura puedan conocerse, puedan estudiar juntos, puedan aprender de sus distintas culturas, valores, conocimientos para construir un país mejor. Pero eso entiendo la libertad que tenemos y yo creo que tanto los jóvenes, los niños de la Pintana como de Vitacura tienen mucho que aprender de entre sí. O sea, de hecho, un país tan elitizado como este en donde la producción de conocimiento o de políticas públicas está tan reducida, o sea, el carácter social que tienen es tan reducido, hace cuestiones como Transantiago, o sea, diseña políticas públicas, gente que en su vida ha tomado una micro, que no tiene idea de lo que es tomar una micro en un sector marginal a las 11 de la noche y esas cuestiones tienen que empezar a combatirse desde la etapa preescolar. Yo estoy de acuerdo con erradicar el lucro ahí, quizás no argumentarían que pero si los chiquillos no están alegando contra el lucro, dirían, están fascinados, se ríen todo el día. Seguramente saldrían con argumentos así en la televisión, en la prensa dominante, de levantar ese tipo de argumentos, pero yo creo que nos falta, sobre todo porque no hay un sujeto articulado en función resistiendo el lucro ahí, es una cuestión obvia, pero en los colegios está, hay cabros que viven el problema de tener un colegio con fines de lucro, familias que se dan cuenta de eso a nivel de educación superior, chiquillos también que se dan cuenta, algunos que dan batallas y triunfan, como los compañeros de la Universidad Central que dieron la, o sea, una de las grandes, de las grandes luchas referenciales de esta coyuntura es la que se dio en esa universidad resistiendo a un grupo económico que intentó desnaturalizar esa universidad y convertirla en una universidad en fines de lucro, triunfaron ahí contra un grupo socioeconómico ligado a la democracia cristiana, lo lograron, entonces a nivel de educación preescolar no hay un sujeto constituido que lo pueda resistir por una custonovia, pero es coherente erradicar el lucro en ese sistema, también en ese nivel con el resto de los niveles. Ahora, la cuestión del fracaso, yo creo que para hacer un juicio de valor de esa envergadura de si esto fracasó o no fracasó presupone también ciertos juicios de valor y ciertas orientaciones de a qué debiera contribuir la educación, qué queremos de la educación. Entonces, para no ponerlo en un debate abstracto de si fracasó o no fracasó, depende de qué queremos de la educación. Si queremos un país desigual, si queremos trabajadores que agachen el moño nomás sean eficientes, si queremos que en la fiesta del club de Toby no se ensucie con el grito de Harvard ni mucho menos, la educación chilena es buena, no ha fracasado, lo ha hecho súper bien. Pero como queremos nosotros una educación que contribuya a un país más igualitario, más solidario, que no forme solamente capital humano, que forme ciudadanos y personas, igualdad, solidaridad, si queremos un país más desarrollado, desarrollado en el sentido de que se destape el potencial creativo, creador de toda su gente, no solamente de los que viven de aquí para arriba y los que abajo agudecen nomás, sino que si destapáramos el potencial creativo de todo nuestro pueblo, tendríamos un país mucho más desarrollado si produjéramos conocimiento de verdad avanzada y no el que nos impone la rentabilidad inmediata de nuestro empresariado que es muy rasca también, tendríamos, y ahí ponemos a decir, como son esos los parámetros para dirimir si está bien o está mal la educación, nosotros no la jugamos porque la educación chilena fracaso si Chile es un país más desigual que cuando estaba Pinochet. Y eso no es un invento de nosotros. Yo creo que sí. Hay índices, por ejemplo, el estudio de Sapelli que estudia la desigualdad en Chile y hace un estudio de cortes y dice, por ejemplo, compara las cortes mayores con las menores y, por supuesto, toma en cuenta el factor de que cuando uno es más joven gana menos dinero y ahí se puede ver que las cortes más jóvenes baja el nivel de desigualdad en Chile. Por supuesto que Chile es uno de los países más desiguales del mundo, por supuesto que nuestra educación superior es una de las más caras del mundo, no te voy a discutir eso, pero yo creo que no solamente hay que mirar el panorama actual hoy día, sino que también hay que mirarlo históricamente, o sea, Chile es un país que ha reducido la pobreza, Chile es un país que ha aumentado su cobertura en enseñanza básica y media, hoy día el promedio de escolaría para una persona de 15 años o más es de 10,2 años, casi igual al promedio de la OCDE, es decir, yo creo que hemos avanzado, se han cometido errores, pero ahora quiero pasar a otro tema que tiene que ver con la equidad, que yo creo que es uno de los puntos súper importantes que ustedes han levantado que me parece súper valio y la pregunta es para Francisco y me interesa saber Chile, como les decía, es uno de los países más segregados digamos del mundo y cuáles son las medidas que ustedes proponen para hacer el sistema educacional uno más equitativo, que justamente colabore en esta integración social. Es un gran tema, primero quería como por qué defender que la educación contribuye a la igualdad social y no presuponer explicaciones que creo que hay distintas explicaciones para defenderlo. Yo no quería hacer una defensa acá moral o ética de la igualdad, de la necesidad de igualdad, los pobres son buenos, los ricos son malos, sino que la desigualdad creo que lo que implica la desigualdad es que es un desaprovechamiento tremendo del potencial que tiene nuestra gente, de colaborar, de entenderse, de comunicarse y de colaborar y de construir en conjunto un proyecto para ahí un país más desarrollado. En el fondo la desigualdad implica que no hay comunicación entre nuestras sociedades. Si eso es lo que pasa en este país, jóvenes de distintas clases sociales no saben entenderse, no se comunican, no tienen temas en común, no hablan el mismo idioma, no se entienden, no comparten imaginarios, no comparten formas de comunicarse, no comparten muchas veces juicios de gusto y es una cuestión tremendamente dramática, no por por un prejuicio ético, que feo que es eso. Estamos desaprovechando la posibilidad de que con toda la diversidad valórica de identidad que tiene un pueblo como el chileno, se ponga eso al servicio de un proyecto construido en colaboración, en común. Por lo tanto, un problema de que perdemos potencial creador, productivo, con la desigualdad. Y es tremendamente dramático, en nuestro país la gente no se casa con gente que provenga de un nivel educativo distinto al suyo. Es más fácil casarse con alguien de una etnia distinta, con un extranjero, que con alguien de un nivel educativo distinto. Eso es dramático, hasta eso está condicionado por la desigualdad. ¿Qué proponemos? Primero creemos que esto se combate desde abajo, no se combate arriba cuando en momentos que llegan solamente cuatro de cada diez jóvenes acceden a la educación superior, más encima dos desertan. Así que por lo tanto el juicio también de que la cobertura de tanto no ha traído es falso porque la mitad se va, son los datos que existen hasta ahora los más confiables que se van la mitad. Construir en la base con un sistema escolar de hegemonía pública, porque creemos que, ¿por qué la defensa de la educación pública? Porque ahí estamos construyendo ciudadanos también, no solamente capital humano, no solamente trabajadores eficientes, sino que ciudadanos, por eso la importancia de la educación pública, y la importancia también de que la educación privada que juega un rol con la que nosotros también se orienta al bien común, por eso hablamos de hegemonía pública, que fortalecer la educación pública, pero que también el comportamiento de los actores privados en el sistema educacional en todos sus niveles se orienten al bien común, por lo tanto estén sometidos a regulación del Estado, de la sociedad a través del Estado. Entonces, a nivel escolar, educación pública gratuita, acabar con el financiamiento compartido porque contribuye a la segregación, porque disminuye la calidad, a nivel de educación superior, un sistema fortalecido de educación pública, universidades públicas con financiamiento suficiente, no solamente para ser gratuita, sino sobre todo para que puedan producir el conocimiento que este país demanda para saltar al desarrollo y también, muchas enfasías hemos puesto, pero ahí hemos sido tremendamente silenciados por la prensa dominante, educación técnica estatal, o sea, este país tiene un déficit en lo que es la formación de técnicos profesionales, hay una distorsión, este país produce más universitarios que técnicos, sucede en pocos países del mundo, pero creemos que esa empresa de formar mucho más técnico tiene que hacerle al Estado porque esos chiquillos se merecen educación de calidad, se merecen ser formados con los valores del pluralismo, de la democracia, de la diversidad, del bien común, de estar orientados al bien común, por lo tanto también ahí se necesita una expansión fuerte de la educación pública, técnica, sobre, para nosotros la educación pública tiene que ser un pilar del sistema porque permite mayor igualdad social, permite que convivan en una misma aula, en una misma institución, distintos sectores sociales, y yo por lo menos hago una defensa no ética de eso sino que por el potencial creativo que se aloja en esa diversidad y a su vez también en la educación superior que ya la educación superior no estamos hablando de élites que entran para diversificarse, para acceder a distintos visiones de mundo y tener distintos, o sea, un primo que opina una cosa, el otro primo de allá que opina otra, y tener diversidad en la sobremesa, ya no es eso la educación superior, lo fue hasta hace un tiempo, hoy día la educación superior se está masificando, están entrando sectores medios, sectores populares, a ritmo importante, no constituye tampoco una singularidad a nivel latinoamericano, porque se habla acá de la cobertura en este país, pero países con harta menos riqueza que en nuestro país también han llegado a niveles similares de cobertura, han fracasado también, igual que nosotros en términos de mantención, de calidad, es cosa de Costa Rica, Bolivia, Argentina, también tienen sus problemas pero llegan a niveles de cobertura similar, o sea que hacer una defensa de la cobertura en Chile como si fuera la singularidad no corresponde, por lo tanto acá se amplió la cobertura pero no se amplió la combatir a la desigualdad, de hecho hay que ver, o sea si uno corta la sociedad chilena en 20, en 20 o en deciles, se da cuenta de que los sectores de más alto ingreso son los que de verdad se disparan y son esos sectores justamente los que acceden a la educación superior y después por su ingreso se disparan en términos, ahí radica la desigualdad, entonces nuestra educación superior no solamente combate la desigualdad ni siquiera la reproduce, la profundiza, es el problema de la educación superior chilena hoy día. A ver, veamos primero lo del financiamiento compartido, ustedes ponen un gran valor en que la instancia educacional sea una instancia de participación ¿no es cierto?, de personas de distinto origen socioeconómico y yo comparto eso, creo que eso es muy valioso por muchas razones algunas de las cuales acabamos de escuchar y hay otras y eso tiene que ver con ciudadanía, tiene que ver con pluralismo, con capacidad crítica, o sea, yo creo que ahí hay una riqueza indudable, pero esto no es lo único, hay otros elementos que considerar, entonces lo del financiamiento compartido consiste ¿no es cierto?, en que por sobre el subsidio estatal los padres pueden acordar un monto extra, esto, ustedes están en contra de esto, y es una vieja lucha del colegio de profesores, la población en nuestras encuestas es más o menos parejo el grupo de gente que considera que esto debe permitirse y el grupo que considera que no, el grupo que considera que es legítimo, el grupo que considera que es ilegítimo, ¿de qué estamos hablando?, que los padres tengan el derecho a complementar el subsidio que llega al Estado y en ese sentido mejorar el monto de recursos disponible para educar a sus hijos, estamos hablando de una cantidad importante de dinero, estamos considerando hoy día que el total del subsidio aproximadamente 75% del subsidio hoy día viene del Estado y un 25% de la educación escolar, estoy hablando viene de los padres, estamos hablando de un cuarto del total de la plata que se destina a la educación pública y subvencionada, prohibir esto significa que en el fondo el Estado tendría que poner esa plata y más porque además estamos todos partidarios y en ese sentido hay consenso de que debe subir el subsidio pero significa que el Estado tendría que poner hoy sin subir los subsidios actuales un 25% más de lo que pone en subsidios para igualar la situación de hoy en recursos es un monto grande y ese monto ¿qué pasa con él en términos de los padres? o sea, en el fondo lo que eso significa es que esa plata que es bastante como digo se va a gastar en el mall ¿ustedes les parece mejor eso? o sea, que los padres tengan ese excedente para destinarlo al mall y no puedan destinarlo a mejorar la educación de sus hijos ¿podrían destinarlo a la cultura a la recreación o a otros temas no es el excedente del mall yo creo que nadie ya puede defender el financiamiento compartido ha tenido demostraciones empíricas de la segregación socioeducativa que produce pero ya lo que nosotros planteamos es súper simple y lo mismo que planteamos la educación superior cuando se dice que finalmente no, pero es que los más ricos tienen que pagar y si a ellos cogen además pagar como un financiamiento accesorio a lo que aporta el Estado nosotros hemos dicho que no porque aquí lo que corresponde finalmente es que hay una reforma tributaria porque ¿qué es lo que pasa cuando empiezan a aportar las familias? empieza es como esta lógica de que atrae también porque significa mejor calidad en un sistema que tiene un financiamiento adicional a lo que entrega el Estado y eso pasa muchos sectores como esto de la mal llamada clase media llevan a su hijo no al colegio municipal porque ya saben que se caga a pedazo y lo llevan al particular subvencionado y se va produciendo un gueto y por atracción casi una cuestión cultural y la familia se esfuerza y desembolsa un poquito más de su poco sueldo que tiene en darle supuestamente una mejor calidad a su hijo que sabemos que no es así cuando uno nivela en términos socioeconómicos entonces efectivamente no es la solución aquí lo que pasa la solución efectiva realmente es una reforma tributaria para que realmente exista una distribución más equitativa de los recursos que se invierten a través del impuesto por parte de la familia hacia el Estado donde se acumula y eso se distribuye finalmente de manera equitativa y adecuada a todos los establecimientos públicos que requieran financiamiento ahora yendo un poco al tema anterior efectivamente bueno y se ha dicho bajo un informe incluso de la OCDE que el sistema sobre todo el básico el sistema secundario está conscientemente estructurado por clase y en la educación superior hoy día también vemos como existe una homogeneización interinstitucional ya o sea existen guetos en la mayoría del sistema sobre todo en el sistema privado no tanto así en el público a excepción de los establecimientos más elitizados como en la Universidad de Chile o dentro del crucho la Universidad Católica pero en su mayoría existe alta integración es decir que hoy día existe alta desigualdad entre los establecimientos y lo que pasa hoy día con la pobreza yo creo que efectivamente se ha combatido la pobreza se ha combatido en Chile altamente la pobreza porque el modelo lo que te dice es que hay que focalizar el gasto social y hoy día la respuesta que nos da el presidente de la república ante la gratuicia no, nosotros queremos avanzar la gratuidad pero de manera focalizada en los pobres para que no sea tan impactante la pobreza miremos la pobreza no miremos la extrema riqueza y mejor inventemos la clase media para justificar la succión de recursos la explotación en esa clase que supuestamente es aspiracional a través de crédito de endeudamiento y de que ellos sí pueden pagar porque es una clase aspiracional que en algún momento va a llegar a ser rica entonces se inventó esa clase para seguir fomentando la desigualdad y hoy día lo vemos o sea sistema para pobres sistema para sectores medios sistema para sectores ricos la educación superior también lo vemos así entonces finalmente eso que rige el modelo porque no se entiende la educación como un derecho universal para todos sea este rico o pobre sino que para los pobres lo ayudamos un poquito nos permitimos ingresar a la educación superior un porcentaje no mucho porque eso nos va a distorsionar nuestro modelo y por otro lado eso que es lo que reproduce lo decía Francisco o sea finalmente no hay integración no hay un diálogo entre los distintos sectores distintas realidades y experiencias que vienen incluso de los distintos territorios de los cuales provienen los niños porque no solamente son las condicionantes socioeconómicas sino que son experiencias de vida realidades que contribuyen a conocer y ampliar el mundo y no solamente conocer la realidad de mi barrio que pasa tanto para el estudiante más pobre como para los estudiantes más ricos entonces ¿qué realidad? ¿qué mundo conozco? ¿yo cómo aprendo de la vida y cómo puedo plantear un cambio una transformación social si no conozco la realidad que me viene a atraer y a plantear mi compañero de aula no siquiera el profesor porque el profesor a lo mejor tiene la experiencia de los libros de la academia pero el que viene de una realidad particular y que te dice concretamente cómo es esa situación cómo se vive el problema no solamente económico sino que el de la cultura el acceso a los medios de transporte por ejemplo etcétera entonces eso es muy importante que se asegure en el sistema educacional en cuanto a la integración y si no combatimos eso a través de un giro entendiendo que la educación es un derecho universal por tanto todos tenemos el derecho a acceder a eso y a encontrarlo en un espacio común y que esto obviamente sea de buena calidad entendiendo que cumpla un objetivo de desarrollo país lo que vamos a seguir teniendo es que los más ricos van a tener que seguir invirtiendo en rejas en alarmas porque se van a encontrar con esto que hoy día se llama lumpen bueno que siempre se ha llamado lumpen en las calles el vandalismo y eso no lo vamos a combatir solamente con represión lo vamos a combatir con una política educativa de integración y ahí eso es tanto si hoy día no se combate es tanto perjuicio para los más ricos como para los más pobres yo creo que la mayoría de nosotros acá estamos de acuerdo en que Chile tiene que avanzar a ser un país más equitativo tiene beneficios para todos yo creo que el problema está en cómo queremos hacer eso cómo queremos lograr eso tú dices podemos pagar impuestos y recaudar digamos más dinero y que la universidad sea gratuita para todos nuevamente eso es una medida regresiva porque si tú tú subes las tasas de impuestos recaudas más dinero bueno ¿dónde lo vas a invertir? ¿lo vas a invertir en la educación preescolar que tiene mucho más impacto para el tema de equidad? ¿lo vas a invertir en la educación básica que tiene nuevamente mucho más impacto para la equidad? ¿o lo vas a invertir a ese porcentaje de elite que llegó a la universidad que cuando salga probablemente van a pertenecer al grupo de las personas de Chile que van a tener acceso a mejores remuneraciones? ¿quieres invertir ahí esa plata? yo creo que no ustedes en las demandas de la CONFETS del día 26 de mayo quizás estoy un poco atrasada dicen bueno reestructuración del sistema de becas y ayudas estudiantiles para asegurar gratuidad a los tres primeros quintiles o sea ustedes en este minuto en esa época no pretendían que la universidad fuera gratuita para todos sino que solamente para los tres quintiles más vulnerables y para los otros dos quintiles de mayores ingresos un sistema de crédito ¿ya? la pregunta es la siguiente y se la hago a Francisco es evidente que lo que se busca es que nadie que tenga el mérito para ingresar a la educación superior se vea privado de ello por falta de recursos económicos sin embargo una política de este tipo sería regresiva pues aquellos que gozan de más años de estudio son los que en el futuro obtendrán mejores remuneraciones de manera que ¿por qué la sociedad debiera invertir los recursos que son escasos en aquellos que van a gozar de buenas remuneraciones? ¿por qué eso que logramos subiendo los impuestos no los invertimos en otras áreas que están más vulnerables? ¿no sería mejor invertir esos recursos en la educación preescolar básica? bueno como lo decía ¿no sería mejor un sistema de créditos con una tasa de interés muy baja y cuyo monto cancelar mensual se fije ex post dependiendo de los ingresos que percibe el titulado cuando trabaje y estoy pensando por ejemplo para poner un ejemplo en una persona del quinto de SIL que entra a estudiar ingeniería civil a la universidad de Chile y que probablemente cuando egrese va a tener una buena remuneración esto es una hipótesis ¿por qué esa persona no puede devolver en parte lo que el estado ha invertido en él? ¿por qué él no puede devolver en parte? ustedes dicen bueno vía impuestos yo digo bueno subamos los impuestos preocupemos por otra cosa y además que ellos digamos tengan un impuesto especial para la educación o un sistema de crédito que vaya en esa dirección y que sea menos regresivo para nosotros la educación en general también la educación superior es un bien social no es un bien individual esto puede sonar como una consigna dirán algunos una cuestión abstracta pero se trata de lo siguiente o sea de la existencia de un médico de un profesor de un sociólogo incluso se beneficia el conjunto de la sociedad no solamente esa persona en particular cuando uno va cruzando un puente la idea es que el puente no se caiga la idea de los puentes es esa cuando uno va al doctor la idea es que el doctor te sane ¿verdad? no solo que te cobre cuando uno va al colegio la idea es aprender del profesor por lo tanto hay una rentabilidad social tremenda de los profesionales y los técnicos y del conocimiento que se genera en las universidades por lo tanto nosotros si hacemos una defensa de la rentabilidad y la tenemos como horizonte no como una cuestión a conseguir de la noche a la mañana quiero dejarlo bien claro eso y después daré cuenta del proceso que nos imaginamos para llegar a eso es porque tenemos esa concepción de la educación en tanto bien social y no en tanto bien individual si la consideramos un bien individual podríamos meternos en cuál es la forma más eficiente de conseguir esto pero estamos en paradigmas distintos es un bien social por lo tanto le corresponde al conjunto de la sociedad hacer un esfuerzo por financiar eso no es nuestra culpa que la actual estructura tributaria le ponga el peso le ponga todo el peso encima de los que ganan menos por eso hemos dicho reforma tributaria pero hay un problema distinto o sea cambiemos la estructura tributaria de este país para que no le saquemos más impuestos en términos relativos a los que tienen menos y eso es lo que sucede hoy día las empresas casi no pagan impuestos los ricos tampoco cambiemos eso ok abramos una reforma tributaria es una parte pero entendemos la educación como un bien social ahora bien porque hay una modificación entre los petitorios y los tiempos primero porque el horizonte de lo posible se fue abriendo a medida que este movimiento se construía nadie esperaba nadie esperaba que de la noche a la mañana este año se fuera a construir lo que se ha construido ha superado las expectativas del movimiento no nos sorprende porque en el fondo es síntoma de algo que se venía gestando hace mucho rato pero hoy día partimos yo quería recordar así bien sinceramente partimos este año porque el sistema de becas complementarias que entrega la Junaed estaba haciendo agua dentro de su propia lógica era un desastre porque no se reajustaba hace cuatro años lo que imposibilitaba que los chiquillos tuvieran una buena beca para poder almorzar con mil pesos no un almuerzo una sopaipilla un completo pero no un almuerzo eso empezó a ser agua y las primeras movilizaciones fueron con ese motivo no porque creyéramos que esto lo vamos a resolver con más y mejores becas era porque era el horizonte que veíamos ahí de lo problemático y fuimos instalando lo que todo estudiante sabe que son los problemas de fondo cada vez que avanzamos nos damos cuenta del problema no está en la beca el problema está en la estructura de nuestro sistema educativo en su lógica en sus razones profundas financiamiento compartido lucro etcétera fuimos avanzándolo y se fue construyendo una fuerza que fue pudiendo enfrentar eso porque no se trata de lo que queremos y lo que no queremos de lo que deseamos y lo que no deseamos se trata de construir la fuerza para que haga esos cambios posibles nos concentramos en eso pudimos construir esa fuerza entre todos acá no es un mérito de la FED del COFED este movimiento que le corresponda a Chile en su conjunto y por lo tanto se fueron ampliando los horizontes de lo posible en el camino de esta movilización por lo tanto se fue haciendo posible ir perfilando propuestas más jugadas propuestas más de fondo en la medida que se fue construyendo la fuerza para poder levantarla y que no fuera simplemente la consigna de un grupo de dirigentes motivados hoy día hay una fuerza social detrás de estas demandas yo creo que estamos todos de acuerdo con que la educación es un bien social yo no creo que acá las distintas políticas públicas tengan otro modelo yo creo que es un bien social pero te voy a poner dos modelos distintos Alemania es un país relativamente equitativo Alemania tiene una educación escolar pública en su mayoría gratuita tiene una educación superior gratuita pública y sin embargo menos niños vulnerables llegan a la universidad que en Inglaterra donde es un país con un sistema mixto con una universidad donde los aranceles son bastante altos entonces a lo que voy es lo siguiente tenemos un modelo que parece muy bonito en Alemania pero no está siendo efectivo a mí me interesa más que lo bonito más que la estética me interesa que sea efectivo en Inglaterra se está logrando eso y ese es mi punto o sea los dos son bienes sociales pero uno cumple mucho más la finalidad del bien social perfecto yo no creo que sirva aplicar modelos o sea el modelo actual también se justifica con la realidad de Estados Unidos con la realidad de otros países y fracasó entonces no creo que ningún ejemplo de otro país sirva para justificar qué hacer en Chile hay que mirar muy detenidamente la situación las particulares del Chile actual no del Chile que tenemos en nuestras cabezas del Chile actual pero por qué la gratuidad o sea nosotros como horizonte porque conseguimos esto como un derecho social como un bien social del que se beneficia la sociedad en su conjunto y entendemos que para eso hay que avanzar con una dimensión de proceso porque sabemos que hoy día un esfuerzo hacia un cambio radical de la noche a la mañana es regresivo en la medida que la composición social del estudiante de educación superior obviamente acceden los con privilegios pero cada vez menos o sea acá no es lo que había antes hace 30 años entonces nosotros decimos financiamiento institucional en términos de cobertura es que fácilmente o si la gente está ahí tiene que entrar en algún lado pero entra ahí después de CERTA educaciones de baja calidad segmentados se conocen entre ellos por lo tanto no es algo bien en sí mismo o sea no consigo que sea bueno que uno vaya a la universidad y nunca conozca a alguien de un nivel educativo de una clase social distinta que nunca conozca a alguien de un apellido distinto yo no consigo eso como bueno por lo tanto el aumento de la cobertura no es bueno en sí mismo en la medida que hoy día tenemos instituciones homogéneas segregadoras las instituciones más homogéneas más heterogéneas son las del CRUCH son las consejos a las que tanto se ataca el resto son instituciones muy homogéneas o para ricos o para pobres o para sectores medios pero que no se conocen entre sí por lo tanto insisto en que la cobertura no es un argumento con peso específico nosotros decimos avanzar la gratuita con un financiamiento directo de las instituciones no creemos en el financiamiento de la demanda porque eso es más mercado el mercado fracasó el profesor Patricio Mery sacó recién un libro y recuerda que no solamente el lucro es el problema sino que el mercado así que lo reenvío a eso para no extenderme porque gratitud a través del financiamiento a las instituciones directamente no a la demanda de los estudiantes y que a través de ese financiamiento las universidades puedan y las instituciones de educación superior puedan en general reducir los aranceles que cobran si hoy día los aranceles son altos porque están con la soca al cuello y no les queda otra a las universidades no porque las universidades opten y estén convencidas de que tienen que sacarle plata de los bolsillos de los estudiantes porque no les queda otra o sea la Universidad Chile recibe menos del 10% de su presupuesto desde el Estado de aporte fiscal directo entonces gratuidad permitida por la rebaja de los aranceles gracias al financiamiento directo a las instituciones y sin duda vamos a tener que avanzar en un sistema de beca paulatinamente transformándolo en un financiamiento a las instituciones que sea más justo más equitativo y nosotros por eso no decimos hay que reestructurarlo porque en sus montos en su método de asignación en su cobertura porque hoy día le llega a la pobreza estadística pero la pobreza real de este país o sea el 80% de los chilenos viven en relaciones en condiciones más o menos homogéneas socialmente o sea yo no me compro la idea de que solamente hay una minoría que vive la pobreza y el resto está en Europa eso no es así por lo tanto se necesita una transición se necesita una transición en la medida en que somos capaces de entregarle más financiamiento a las instituciones para que bajen sus aranceles y por mientras tenemos un sistema de becas más justo más equitativo y también un sistema de crédito que la banca esté mediando el crédito en el crédito no se justifica por ningún lado eso es perder plata nomás por lo tanto contingente al ingreso es una el tema de evitar la segregación yo lo encuentro muy interesante pero es un tema complicado en el sentido que no hay una receta fácil y sobre todo no hay mediciones que permitan saber realmente qué es lo que es una situación u otra ni siquiera en otros países hay demasiada información sobre ese aspecto si sobre rendimientos y en ese sentido es curioso lo que ocurre tal vez tenemos una visión más negativa de lo que de lo que es la realidad tenemos algunas medidas indirectas de segregación por ejemplo respecto a la universidad por ejemplo sabemos que no sé en la universidad de los andes hay 22 alumnos del sistema particular pagado por un municipal y sabemos que el mundo del particular pagado es cuánto un 7% 8% del total del estudiantado secundario en cambio sabemos que en la católica de santiago son 6 por un municipal 6 estudiantes y en la chile son 2 particulares pagados por un municipal en todo caso ustedes ven que ese 7-8% de gente que va a los colegios particulares pagados tiene una presencia exagerada en la universidad de chile y en la universidad católica que son las 2 universidades más selectivas y eso se refiere a que si uno quiere una universidad meritocrática exigente tiene que seleccionar de acuerdo a pruebas y esas pruebas van a reflejar el nivel de la enseñanza media y básica y en parte también el capital cultural de las familias y entonces eso nos lleva al tema de qué ocurre antes de la universidad qué ocurre en el mundo preescolar escolar etcétera y ahí tenemos serias deficiencias pero con todo con todo no está completamente comprobado incluso hay estudios que apuntan en el sentido contrario de que la segmentación se produzca por ejemplo por el financiamiento compartido es altamente probable que la segmentación se produzca sobre todo por el barrio y el monto que cobran los colegios de financiamiento compartido depende tal vez del barrio y el barrio refleja la situación socioeconómica de las personas que van entonces un colegio situado en la Florida puede cobrar 50, 70 mil pesos y otro situado en Cerro Nave va a poder cobrar 5 entonces no es que la segregación la produzca el colegio aunque uno podría leer de esa manera los datos sino que más bien la segregación viene dada por la estructura de la ciudad y tratándose de niños pequeños sobre todo es muy difícil moverlos del barrio hay una tendencia a escoger el colegio cercano al barrio y esa es una de las restricciones que hay entonces para corregir esto ustedes plantean fortalecer la educación pública que a mi me parece un fin muy importante pero desgraciadamente tenemos que ser bien realistas en esto y ver que ocurre cuando hay eso en el mundo y fíjate que los resultados por lo menos con los datos PISA que miden rendimiento no otra cosa para Chile no son buenos pero tampoco son tan dramáticos como uno tiende a pensar por ejemplo la relación entre el nivel socioeconómico y los rendimientos en PISA no son tan tan malos para Chile comparado con otros países o sea nosotros tenemos un rendimiento digamos donde un 19% del resultado digamos depende del nivel socioeconómico del resultado de las pruebas PISA Bélgica tiene la misma relación ¿no? el nivel socioeconómico explica un 19% del resultado de un alumno belga Suecia un poco menos 13 pero Francia un 17 y Francia tiene un sistema 100% estatal público gratuito que mucha gente estima es como un modelo ¿no es cierto? para Chile un modelo democrático ciudadano sin embargo estamos muy cerca de Francia en términos de que el nivel socioeconómico es lo que explica en definitiva una buena parte del resultado de los estudiantes con un sistema público Alemania tiene una dependencia del 18 o sea estamos prácticamente igual que Alemania con un sistema público estatal gratuito entonces esto ahora si pensamos en Argentina que tiene una educación bastante pública que muchos miran también como un modelo es peor que nosotros o sea tiene más relación al resultado del alumno más depende de la familia que nosotros tiene un 20% entonces tal vez el diagnóstico es demasiado crítico si tomamos otro otro indicador que es cómo le va al grupo más pobre en relación a los resultados PISA nosotros tenemos un resultado que también es malo malo comparado con Hong Kong con Corea con China con Singapur con Finlandia con Japón por supuesto muy malo pero estamos al nivel de Dinamarca estamos al mismo nivel de Israel de Israel sistema público de Colombia de Alemania sistema público de Brasil o sea en términos de PISA porcentaje de los alumnos más desaventajados en el resultado aquí lo puedes ver yo te diría que me da la sensación de que no quiero para nada defender lo que tenemos pero tampoco estemos tan seguros de que trasladarnos a un sistema por ejemplo pensando en teoría 100% público y estatal y gratuito vaya a corregir esta situación porque no ocurre así en Francia no ocurre así en Alemania y si no ha ocurrido allá que son sociedades mucho más igualitarias que las nuestras menos va a ocurrir aquí es decir yo diría que el sistema escolar chileno con copago con todos los problemas que tiene está corrigiendo más las desigualdades iniciales que Alemania que Israel que Francia entonces esto es un dato que yo creo que hay que tener como en cuanto a las expectativas o sea no sea cosa que nos vayamos a un sistema público tipo Argentina y terminemos peor porque obviamente hay otros ingredientes en la ecuación que yo diría que hay que tomar en cuenta y eso es lo que echo un poco de menos ¿no es cierto? ¿qué otros elementos habría que considerar en este asunto? en los argumentos que se esbozaban anteriormente en cuanto a la pertinencia o sea nosotros no queremos replicar los modelos nosotros tenemos que hacer una lectura adecuada de cuál es nuestra realidad socioeconómica territorial como tú decías o sea hay una segregación socioespacial evidente en nuestra población a lo mejor no en todas las comunas hay comunas que sí tienen poblaciones por ejemplo en las condes que es como una comuna de clase alta también hay poblaciones y hay colegios municipales donde se puede permitir la integración lo que voy es que efectivamente cuando uno habla de tener una política de Estado para el fortalecimiento de la educación pública no se trata solamente de financiamiento trata de tener políticas que permitan también tener cierta especialización en áreas que son a lo mejor más vulnerables permitiendo la integración en esos espacios el sistema particular educativo se acarrea en problemas desde las cunas desde las familias y por eso hay muchos otros elementos involucrados que tienen que ver con el debate que también nosotros hemos dado o sea el poder adquisitivo la situación desfavorable que tiene la familia más vulnerada en relación a otra la previsión con la salud por ejemplo a la que acceden que también un problema que genera desigualdad en cuanto al capital cultural que puedan tener las familias porque las condicionantes de la salud la que proveen las familias no es la misma que la otra entonces efectivamente esto es mucho más complejo que solamente asegurar la gratuidad del sistema efectivamente nosotros no lo vemos así ahora ¿qué mecanismos podrían existir para sopesar esa situación? yo creo que ahí tiene que haber una vez explícita la voluntad política hacer un fortalecimiento de la educación pública tú tienes que verlo en todos sus niveles efectivamente la educación prebásica básica, superior cuáles son las características regionales cuál es la situación socioeconómica las necesidades que tiene digo para la educación superior la región en términos productivos en términos de desarrollo cultural y uno va haciendo política también un poco descentralizada entendiendo las particularidades que tiene cada región y en ese sentido es mucho más complejo que solamente como decía anteriormente inyectar mayores recursos o sea qué política permite en el fondo integración mayor atención a los sectores más vulnerables porque cuando se habla por ejemplo de los profesores no es lo mismo tener un profesor impartiendo clase en educación municipal en un establecimiento municipal que en uno particular pagado va a hacer mejor clase en un particular pagado que en uno municipal entonces qué condiciones aseguramos para que eso mejore en cuanto a calidad eso también es un tema a discutir básicamente quería enfocarme en eso y entender las particularidades de nuestro país porque nosotros tampoco queremos ser calcucopia del modelo argentino por ejemplo sabemos que tiene mucha falencia en sobre todo en cuanto a acceso que un acceso irrestricto eso ha generado que los estudiantes no egresen que el Estado invierta muchos recursos que no estén las condiciones en las aulas tampoco porque son muchos estudiantes entonces efectivamente hay que atenerse a la realidad chilena entendiendo las desigualdades que se viven en términos espaciales o sea socioespaciales socioculturales y eso requiere un trabajo mucho más de largo plazo y mucho mejor pensado no solamente en la inmediatez para por ejemplo en vez de mejorar la educación más inmediata e instalar un propedéutico un mecanismo complementario como transitorio a nosotros no nos sirve la solución parche inmediata sino que pensar en el largo plazo y para eso se requiere entender o hacer una lectura más a fondo de las necesidades que tiene nuestro país con sus condicionantes particulares la tasa de egreso de la universidad de la UBA la universidad de Buenos Aires la universidad estatal gratuita es de un 6% de los que ingresan y un 60% más tiempo se demora la gente de lo que tomaría la carrera o sea el tiempo de estudio es 60% mayor que la carrera o sea obviamente como tú dices no es un modelo a seguir sacar de la mesa esto de que acá nosotros venimos como con modelos de otros países que queremos aplicar a rajatabla o sea se está frente a un movimiento que lo que intenta es sobre la situación específica chilena y sobre la base de ciertos principios y orientaciones confiando en la igualdad en la libertad en la necesidad de hacer de Chile un país más igualitario desarrollado la mejor política pública de Estado para conseguir esos objetivos acá nos están defendiendo modelos en abstracto que en otros países puedan haber andado mejor o peor siempre se hace ese prejuicio acá están los estatistas que quieren estatizarlo todo como en otros países y Cuba y otros países entonces yo creo que es importante que saquemos de la mesa ese prejuicio o sea no corresponde en segundo lugar los primeros datos que comparte Arturo yo creo que no sirven para la situación chilena porque evaluar en qué medida depende en qué medida el rendimiento depende de de la ¿cómo se llama? de la del ingreso económico del estudiante en un país como el chileno con una desigualdad tan tremenda distinto que aplicarla por sobre un país más igualitario es distinto yo creo que es mucho más interesante los datos que salen por ejemplo en un estudio de la fundación AECUALIS veo a la ex ministra Jiménez ahí que ella preside esa fundación en un estudio en el que se intenta ver para distintos sectores sociales sectores bajos medios y altos cuál es la moneda que en el fondo transa en el mercado educativo y que le da más valor para tener buen rendimiento académico los sectores altos no depende tanto de su rendimiento no depende tanto de su rendimiento académico del esfuerzo que le ponen de los méritos en definitiva no depende tanto del colegio al que acceden depende de su familia hay gente que nace y que hizo para llegar a la universidad nació así eso lo demuestran los datos a quien se le piden méritos en definitiva no se le piden méritos a las élites en este país no se le piden méritos la gente que tiene que forzarse son los pobres son los sectores medios depende de la colegiatura la cantidad de plata que invierte en el colegio del estudiante de su hijo en el esfuerzo que hace de tirar la cantidad de su ingreso la mayor cantidad de su ingreso posible al colegio y postergar otras necesidades igual de fundamental igual de básica que no son suntuarias creo yo cultura etcétera ojalá todos pudiéramos ir al cine al teatro a gozar de todo eso pero en Chile muy poco lo pueden hacer y no creo que sea un bien de lujo ellos dependen en gran medida del esfuerzo que hacen en ese sentido el resto para el resto depende de su rendimiento académico de que sea descoyante en el rendimiento académico los sectores más bajos por lo tanto analicemos la situación de o sea hay un mito que se cayó que el de la meritocracia o sea acá méritos y rendimiento académico se le exige a la mayoría a los pobres a los sectores medios pero a sectores altos no se le exige eso o sea no es eso lo que determina en mayor medida el acceso a posiciones de rendimiento académico el acceso a posiciones de privilegio social el acceso a instituciones de buena calidad yo creo que eso es lo más dramático y el dato más importante a tener en la mano oye pero el punto mío no era ese el punto mío era que el grupo de PISA tomando el examen de PISA el grupo más desaventajado de esta sociedad ¿cómo le va? te fijas en la prueba de PISA y resulta que el grupo más desaventajado el grupo más pobre en definitiva de Dinamarca de Alemania de Israel te fijas está en el mismo nivel que nosotros entonces y eso son sistemas públicos entonces no hay una correlación directa entre mejorar y mejorar el nivel de rendimiento académico me dio por PISA del grupo más pobre y el sistema público o privado o mixto el copago todas las peculiaridades que tenemos nosotros ese es mi único punto ahora obviamente la meritocracia se le exige a las personas que no forman parte de las clases tradicionales pero ahí creo que eso es así en todas partes del mundo o sea yo creo que en todas partes del mundo el dinero abre muchas puertas y obviamente la meritocracia es importante justamente porque es una vía de movilidad y de penetración y de porosidad de las elites y por eso me preocupa tanto a mí el tema de la educación pero en realidad los grupos muy ricos necesitan menos de educación que los otros y lo peor que puede pasarles es que pierdan gradualmente de generación a generación su dinero lo cual es un problema para ellos pero no para nosotros así que no es tan grave tampoco a ver yo creo que acá ni yo ni Arturo tenemos prejuicios respecto de que ustedes quieren imponer un modelo traernos Cuba traernos no sé Argentina al contrario te veo súper alérgico a que yo te cite otros modelos y yo creo que yo no quiero importar un modelo y tener Finlandia en Chile yo creo que eso no se puede pero sí creo que podemos aprender mucho de experiencias internacionales y de eso voy a hablar ahora quiero tocar el tema de la calidad ustedes dijeron no basta con subir el subsidio entregar plata sí y acá quiero tocar dos puntos que creo que son súper centrales ustedes los han tocado que tienen que ver con la desmunicipalización de los establecimientos públicos y nueva carrera docente a ver desmunicipalización ustedes dicen queremos desmunicipalizar y queremos un nuevo sistema que sea descentralizado pero dependiente del Mineduc la experiencia internacional nos dice que hay distintos modelos todos esos modelos tienen ejemplos positivos exitosos y otros que son un fracaso de manera que pareciera que la institucionalidad misma no es el tema si nosotros analizamos la institucionalidad actual cómo funciona tenemos que hay una dilución de responsabilidades es decir hoy día ¿quién es responsable de los colegios municipales? está metido el Mineduc está metido los directores está metido los profesores y está metido el alcalde y ni uno tiene mayor responsabilidad el subsidio es bajísimo los profesores no tienen tiempo para preparar sus clases porque tienen digamos que está el 75% de sus horas haciendo justamente clases no se los puede echar siendo que los profesores son las personas que entran con peores puntajes de la PSU entre la pedagogía las pruebas que se le han tomado indican y muestran las falencias con que salen estas personas y fíjense que además encima no se los puede despedir cuando son quizás el factor dentro del colegio más relevante para el desempeño de los alumnos ese punto por ejemplo ustedes no lo tocan ustedes dicen nueva carrera docente con más estabilidad laboral yo no sé qué es eso pero me parece que hay un problema de sueldo hay un problema de sueldo serio que hay que abordar pero me parece también que hay que abordar digamos cómo mejoramos la formación docente hoy día no se exige puntaje hoy día no hay regulación en cuanto a matrícula hoy día no se puede despedir a un mal profesor hoy día los directores no pueden seleccionar a sus profesores la evaluación que tenemos es deficitaria y en todos los temas que yo creo que son fundamentales para mejorar la calidad ustedes no se pronuncian y se pronuncian sobre temas que a mí me parecen muchísimo menos relevantes ¿por qué? para los dos usualmente se ha postergado en el debate o relegado el tema de la municipalización la carrera docente y la calidad de los profesores a tanto los estudiantes secundarios como al magisterio yo creo que nosotros tenemos que decir ahí a lo mejor no hemos aprovechado los espacios pero a nosotros bueno apoyando 100% esta demanda de la desmunicipalización descentralizada cierto etcétera creemos que hay ciertos como resquicios que trae la propuesta de gobierno cuando dice bueno corporaciones de derecho público sí con participación bueno con una alta dirección cierto que me dirigen la institución pero todavía no queda claro quién se hace cargo como tú dices quién se hace cargo de esto todavía el alcalde responde por ejemplo en términos de recursos o va a ser un representante del ministerio ya entonces esas cosas todavía no están claras porque finalmente a alguien hay que apelar y que sea responsabilidad porque es una institución del estado respecto a la calidad claro docente la carrera docente sobre todo que es lo fundamental yo particularmente he tratado de ser muy enfática en esto porque bueno de partida claro son altos bajos puntajes en la APCU los profesores pero hoy día hemos dicho que la APCU no refleja realmente ni la vocación cierto ni la verdadera calidad que se materializa finalmente en el proceso de formación que tiene el profesor no necesariamente en el ingreso entonces no es parámetro para medir de manera como estricta la calidad del profesor y sobre todo la minoría de los profesores la gente que entra a estudiar pedagogía es primera opción la minoría o sea si no es la APCU tampoco son personas que muestran mucha vocación los que entran a pedagogía es que eso a eso me voy los profesores se ha señalado mucho de que tienen que recuperar como su protagonismo su liderazgo cierto porque son finalmente los que van a garantizar la calidad de la educación y en ellos se concentra toda la responsabilidad pero son los sueldos más bajos que trato digno tienen los profesores ya porque hoy día no tienen condiciones para impartir buena calidad porque no tienen la asegurada o la hora no lectiva o sea para preparar para preparar las clases y para prepararse para investigar constantemente porque el profesor no solamente tiene que repetir lo que aprendió en la universidad sino que estarse formando investigando aprendiendo nuevos contenidos experimentando etcétera hay una serie de cosas que se requieren para que el profesor realmente dé una formación integral con un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades que tienen los estudiantes y esas cosas no están aseguradas y sin embargo se le exige se le exige se le exige entonces está amarrado hasta las patas bajo sueldo no tiene las condiciones no tiene la infraestructura la tecnología suficiente que tienen otros colegios entonces hay como una persecución muy clara y muy focalizada hacia los profesores sin previo aseguramiento de las condiciones necesarias para que estén realmente en un trabajo digno bien respetado por la sociedad y eso se materializa particularmente en el sueldo o sea ¿por qué un profesor tenido tanta relevancia como el médico tiene tanta diferencia de sueldo? es decir ya estamos formando a los profesionales o a los sujetos del futuro de transformación desde la educación pre-básica a básica media incluso la educación superior y no le estamos dando la relevancia que amerita entonces evidentemente para que el profesor vuelva a tomar el liderazgo que tenía antes el cual se le recuerda ¿cierto? un profesor que daba la conducción en la clase que era ejemplar ¿cierto? admirable al cual se le respetaba bueno primero respetémoslo como sociedad con buenas condiciones para impartir las clases que no las tienen y realmente bueno salario con una carrera que le permita ir creciendo si ellos lo señalen lo sostienen nosotros queremos una carrera docente y que también se nos evalúe de manera correcta porque las últimas evaluaciones mezclaban no recuerdo los criterios si alguien aquí me puede ayudar en lo que es suficiente insuficiente o básico es suficiente y destacado pero se mezclaba el nivel intermedio que es muy fácil poder como repuntarlo en términos de complementar la calidad de las clases que imparte como en la evaluación media se mezclaba con la educación o sea perdón con la evaluación básica en el fondo o insuficiente se mezclaban esos dos parámetros de evaluación y decían bueno que están mal entonces están tan mal que hay que empezar a despedirlos y traer nuevos profesionales entonces era un criterio de evaluación muy engañosa y que se utiliza con una definición política detrás o sea atacarlos para en fondo plantear como que la solución a la calidad está en el despido porque realmente son malos y hay que abrir nuevas carreras fomentar la apertura es claro carrera en el sistema privado para que haya más profesores y vayan al sistema sin ningún tipo siquiera de regulación entonces hay una muy mala o no hay casi absoluta no hay preocupación real porque va a pasar con aquellos que se quiere despedir que podrían haber sido buenos pero tienen potencial de ser buenos profesores no tienen las condiciones y qué va a pasar con esto también de abrir incentivar las carreras de pedagogía incentivar los profesionales de pedagogía sin tampoco dar las garantías para que sean buenos profesionales porque vimos la última medida de la vocación de la beca vocación de profesor entonces yo creo que hay una preocupación que también es nuestra a lo mejor no hemos hecho el énfasis necesario y se ha como ha centrado la discusión en el colegio de profesores y como que su defensa sin querer evaluarse cierto pero nosotros entendemos las deficientes condiciones precarias condiciones que vive el profesorado hoy día en Chile y en eso estoy sumamente de acuerdo yo encuentro que más bien lo sorprendente es que la vocación chilena sea tan buena dado lo que ganan los profesores y lo que podrían ganar si hubieran tomado otro camino es decir realmente para matricularse en pedagogía o hay que ser muy malo o hay que tener una vocación extraordinaria y para sobrevivir ahí sí ojo que hay una evaluación o un estudio perdón que dice que los profesores son los que más se enferman por estrés y que le trae cáncer además traen problemas de cáncer y género imagínate la presión que tienen y el nivel de estrés al que se someten porque no tienen las condiciones es un trabajo es un trabajo muy duro y que además tiene en Chile jornadas muy intensas mucho más intensas que en otras partes de manera que yo encuentro que para mí la cosa es al revés para mí es extraordinario lo que los profesores logran hacer en Chile dado lo que ganan y además dado lo que ha sido el castigo sistemático que han tenido durante los últimos 15 años en los cuales han sido castigados digamos pero una y otra vez digamos como si fueran un grupo de zánganos creo si Camila que no sé si es tan política lo que tú señalas en las deficiencias que hay en los métodos de evaluación que se han desarrollado que yo creo que son fatales yo creo que más bien lo que hay es una copia del programa en variante una especie de copia aguada del programa No Child Left Behind de Estados Unidos ¿no es cierto? yo creo que ese ha sido como el modelo fundamental que ha operado aquí que es un programa que yo creo que tiene críticos muy importantes en Estados Unidos yo creo que el programa está fracasando rotundamente en términos de mejorar la educación aunque puede mejorar los estándares en pruebas estandarizadas los resultados en pruebas de opción múltiple porque claro si uno transforma un colegio en una especie de pre-universitario y ejercita al alumnado ¿no es cierto? a responder preguntas de opción múltiple y si más encima una parte de esas preguntas son memorísticas uno puede lograr con esa especie de colegio McDonald's digamos mejorar respuestas tipo McDonald's digamos pero no es propiamente una educación crítica en un sentido amplio como entendemos que es la educación pero yo quisiera moverme ahora si podemos quieren decir algo sobre esto mismo yo quisiera moverme un poco más allá porque bueno también lo que está detrás sumándome a las palabras de Camila que yo creo que describe bien el problema es que se impone esta ideología del incentivo y del castigo se impuesto que la modalidad para mejorar la capacidad docente de los profesores es con esta lógica de los incentivos y de los castigos eso es una cuestión tremendamente perversa que de partida no tiene ninguna comprobación empírica de que sirve de algo y que contribuye a la desigualdad ¿por qué razón? porque hoy día esto se está trabajando hace antes de que este movimiento empezara nos gustaría haber emprendido una movilización mucho antes por ejemplo cuando se metió la ley de calidad la supuesta revolución educativa como dijo el ex ministro hicimos el intento la pasaron en febrero por algo la pasaron en febrero también los señores del parlamento y la presentaron como la revolución educativa pero ahí lo que hay dentro de esto es la convicción de que a través de garrote y zanahoria de que incentivo y castigo se puede mejorar la capacidad de los profesores por hacer buena docencia y eso es tremendamente nefasto en nuestro sistema de partida porque los profesores parten de condiciones indignas no voy a escribir la Camila ya lo hizo en condiciones indignas o sea en condiciones muy distintas a otros profesionales pero contribuye a la desigualdad ¿por qué razón? porque profesores mal evaluados frente a reiteradas pruebas y castigos y sometidos a esta presión van a ir como está sucediendo desplazándose a colegios de menor calidad con estudiantes de menor recurso más vulnerables y ahí se consolida la estructura de un sistema de aparte de segregación profesores malos para estudiantes que necesitan de mejores profesores todavía que tienen menos oportunidades de aprendizaje todavía para lo cual se necesitan mejores profesores entonces es el mundo al revés es llevar a los mejores profesores a los colegios con más capacidad para pagarle un buen sueldo y a los peores colegios a los profesores con más problemas que yo no diría que son peores profesores que hoy día no lo sabemos cómo vamos a saber cómo vamos a saber que los profesores son malos si no hay universidades que estén capacitadas para formar buenos profesores el pedagógico fue atacado o sea políticamente se tomó la decisión de hacerlo pedazos de sacar a la Universidad de Chile de atacarlo o sea que hoy día el pedagógico esté parado es también un logro es a pesar de todo más que gracias al modelo actual ahora yo sí creo que y ahí a diferencia de Camila o complementándola yo sí creo que han habido errores más bien políticos de la dirigencia de colegios profesores en la coyuntura actual en el modo de enfrentar la coyuntura ha imperado creo una postura muy corporativa y no tanto de construcción de visión más de sistema pero esa visión existe al interior del colegio profesor acá el gobierno facilitado insisto por la postura del directorio creo me imagino no quiero o sea es una cuestión compleja diversa no sé quién tendrá toda la responsabilidad en esto pero hay trabajos muy notables dentro del colegio profesores que jamás han sido pescados por el gobierno por los gobiernos anteriores entonces yo creo que han habido errores de conducción le han dado al colegio profesor un cariz muy corporativo pero al interior del profesorado hay un esfuerzo sistemático hace mucho tiempo de generar propuestas que no se cierran a que sean evaluados ni mucho menos harto más abarcadoras harto más integrales que las cosas que está proponiendo este gobierno y los anteriores respecto del tema este de la educación pública y los problemas que tiene el sistema municipal que todos estamos de acuerdo ha fracasado hay un trabajo de Lucas McClure que muestra el sistema de gobierno del establecimiento municipal es un sistema como insinuaba al pasar la silvia es un sistema en el cual el director prácticamente no tiene ningún poder y está compitiendo con un director de colegio particular subvencionado que tiene plenos poderes el director no puede nombrar ni siquiera a los profesores el director de un liceo no puede nombrar a los profesores tiene un voto de 5 5 son 5 o 4 interviene el alcalde interviene un representante del ministerio de educación interviene una persona escogida por los profesores entonces la persona se hace cargo de un liceo y dirige un liceo y tiene un equipo que heredó y que no puede mover no puede formar un equipo propio para gobernarlo entonces es un sistema de mando de gobierno destinado al fracaso porque todas las responsabilidades se diluyen es un sistema que fue construido sobre la base de la desconfianza radical que hace que nadie pueda tomar una decisión entonces tal vez los problemas de organización y de mando dentro del mundo de la educación pública sea más importante que la tenencia misma en tal o cual lugar en tal esquema institucional mientras no se toquen las atribuciones del director a mi juicio no se toca realmente el problema de administración de mando de liderazgo y casi todos los estudios que hay sobre colegios que mejoran apuntan a la importancia del liderazgo del director y a la evaluación que haga el director no tanto una institución de fuera por justamente la multidimensionalidad del proceso educativo que hace muy difícil evaluar desde fuera un profesor y la población fíjate está un poco con la idea de que los profesores sean de algún modo evaluados el 80% de los encuestados a nosotros nos ha contestado que los profesores deberían ganar según mérito pero no se dijo cómo se medía ese mérito no necesariamente tiene que ser la evaluación establecida hoy día que Camila criticó el 63% opina que el director debería poder seleccionar a los docentes de su propio establecimiento cosa que hoy día no ocurre en el mundo municipal ahí hay puntos bien importantes pero déjame moverme a algo que tocó Camila que tocó también al pasar Francisco y que tiene que ver un poco con qué es lo que está en juego aquí y salió esto ya en el tema del lucro porque a veces me da a mí la impresión y esto es un tema tanto para los que defienden el lucro como para los que lo atacan de que la pasión con que se ataca o defiende el lucro no es por la educación sino que es por el lucro me da la sensación de que hay mucha gente que dice bueno si se termina el lucro en la educación se va a terminar en la salud se va a terminar en los alimentos se va a terminar en el transporte se va a terminar finalmente incluso en los supermercados en los malls entonces este es el comienzo digamos es el fantasma que recorre el mundo digamos el que se nos viene encima y por otra parte por otra parte a veces dirigentes estudiantiles incluso tú me pareció irte si te oí bien ayer en tolerancia cero y ahora también insinuaste un poco lo mismo como diciendo bueno nosotros hemos levantado el tema del lucro en la educación ya vendrán la salud ya vendrán los demás entonces como que hay aquí una especie de que se está creando un clima de conflicto en torno a esto y el supuesto el supuesto de esta tensión de este nerviosismo que hace la cosa entretenida pero tal vez polariza más de lo necesario el sistema sería digamos el supuesto de todo esto es que si tú alteras la estructura de propiedad de la educación alteras el corazón del sistema económico correspondiente el supuesto sería pongamos se eliminó la educación particular en Chile tenemos solo educación estatal gratuita si eso se llegara y entonces el capitalismo colapsa el sistema capitalista colapsa ese sería el supuesto a la inversa digamos y esto parece ser creído por moros y cristianos como que esto fuera digamos un supuesto en el cual todos estamos de acuerdo bueno ocurre que no parece ser así o sea Singapur que nadie podría negar que no es un país capitalista tiene una educación 100% estatual y gratuita lo mismo pasa con China que hoy día es un país capitalista Finlandia Alemania Francia o sea no hay una correlación entre sistema capitalista y sistema de educación hay sistemas mixtos como Bélgica Holanda incluso Estados Unidos que supongo que lo seguimos considerando capitalista tiene un 90% de sus estudiantes hasta el día de hoy en el sistema público de los estudiantes de enseñanza básica y media entonces no hay una correlación entre las dos cosas entonces cuando discutimos el lucro de la educación en rigor deberíamos estar discutiendo el lucro en la educación porque no está en juego el sistema capitalista en esta discusión o está camino el fantasma que recorre el mundo del comunismo yo creo que nosotros hemos sido muy enfáticos también señalar lo que tú mencionabas ahora no es que uno quiera defender el socialismo y por eso de hecho no queremos estatizar ayer nos reíamos con Giorgio cuando decíamos pero ustedes quieren estatizar nosotros creemos el sistema mixto en Chile siempre ha existido el sistema mixto en el consejo rector es un sistema mixto que algunos dicen que es público no, es mixto pero han tenido cierta misión estratégica que le ha entregado el Estado y por tanto lo financiaba después tos cae en la región del autofinanciamiento pero tenía una misión como estratégica para el desarrollo del país y así fue la tarea que le encomendó el Estado y por eso lo financió en un periodo más desarrollista etcétera efectivamente nosotros creemos el sistema mixto ahora el tema del lucro no es que nosotros sea la teoría de la conspiración ahora partimos por la educación y después la otra área sino que se está evidenciando o sea no es que yo o los comunistas o ciertos sectores izquierda lo quieran propiciar para generar el caos y cuestionar el modelo en su conjunto sino que son evidencia en ciertos sectores sobre todo en el tema de los derechos que bueno servicios dicen los derechos fundamentales donde está produciendo mayor crisis en el sistema y por eso la salud no es algo que surgió a partir de la educación sino que se viene arrastrando hace mucho tiempo el problema de la salud el lucro que hay detrás de eso y la educación también entonces efectivamente no es algo que nosotros estamos conspirando para que si ahora el tema de la educación o sea el tema de la educación salte a las otras áreas sino que se evidencia con el tema de la educación una facilitación de estados de crisis en cuanto a los derechos fundamentales o sea no hay derecho fundamental garantizado de manera universal cuando la aspiración mayor o el objetivo principal es que quienes sostienen eso porque uno es el Estado cada vez se otorga más al sistema privado del mercado o estatal hegemonizado por el mercado el objetivo fundamental es la ganancia es la ganancia y si tú no como la ganancia el sistema es deficiente porque no tiene apoyo estatal entonces es precario y ahí yo creo que se toca el corazón y cuando uno cuando uno ve la respuesta del gobierno se evidencia y se profundiza esa afirmación no es que nosotros hayamos querido propiciar eso sino que cuando ante la negativa es pucha ¿por qué existe tanta confrontación respecto a eso? e ideológico bueno sí en parte ideológico pero también responde a los intereses que es creado en todo el sistema el sistema económico y político que sostiene a nuestro país o sea el lucro no solamente está focalizado en el tema de la educación sino que en otras áreas y yo creo que ahí hay algo de qué preocuparse y hay que abordarlo con responsabilidad o sea no podemos negar esta situación de crisis que se está evidenciando en otras áreas y no es que queramos nosotros con eso derrumbar el capitalismo creemos que no va a ser así de hecho la teoría no es que a través de la estatización del sistema se logre el sistema de educación y salud se logre la revolución ya en ningún caso ¿por qué no? no porque son distintos los procesos para llegar a eso terminar con la sectorización de los grupos organizados mayor trabajo articulación participación tener un proyecto alternativo que dispute el poder y esas cosas no pasan por la estatización de la educación y la salud o como exigencia a la clase política actual tú eres comunista militante del PC chileno ¿qué es ser hoy día comunista? ¿en qué consiste ser hoy día ser comunista? si tú tuvieras que explicarle a un joven de esos que están por allá por ejemplo yo soy comunista ¿por qué? mira la verdad es que siempre hemos sostenido que el comunista primero es humanista y está centrado en poner al centro de la atención al ser humano y hoy día se incorpora también la relación del ser humano con la naturaleza creo que es un salto cualitativo que se ha dado últimamente porque no solamente nos preocupamos por el desarrollo humano sino que en armonía con la naturaleza pero partimos siendo humanistas ahora entendemos que los grandes cambios los cambios estructurales sociales que se tienen que evidenciar para terminar con las desigualdades requieren obviamente un empoderamiento de los sectores más desposeídos más protegidos en el poder y eso requiere una socialización de la humedoproducción una mejor distribución del poder una democracia mucho más participativa que empodera la ciudadanía en la toma de elecciones porque hoy día finalmente los más pobres los más vulnerables son los que están vulnerados de la participación aquellos electores que votan cada cuatro años y no participan más que eso entonces efectivamente cuando nosotros planteamos por ejemplo que un tema en boga y que también son ideas propias de nosotros de los comunistas el tema de la calidad de la democracia ¿ya? en función de qué está planteada la democracia una democracia representativa pero que ni siquiera absolutamente representativa porque nadie cuestiona realmente cómo se financian las campañas electorales y qué conflictos de interés hay detrás cuando los parlamentarios van a votar una ley y los grupos económicos de presión que van al parlamento y van al parlamento y eso no es algo que lo inventemos nosotros sino que sabemos que van al congreso a hacer presión para que los parlamentarios no voten o frenen obstaculicen ciertos proyectos de ley que van en beneficio para el bien común de la sociedad entonces hay una mala calidad de la democracia y para eso nosotros necesitamos reformular el sistema político ahora no lo vamos a hacer exigiendo sino que construyendo un proyecto alternativo de mayoría y eso hoy día evidentemente no existe y creo que son hoy día los que sostienen por lo menos la idea más fuerte de los comunistas cómo construir desde las bases un programa que realmente tenga vocación de poder y logre representar una gran mayoría y logre una distribución más equitativa no solamente del ingreso del poder adquisitivo en términos económicos y productivos donde el Estado puede invertir mejor pero un Estado manejado por la gran mayoría sino que también del poder político o sea de cómo nosotros empoderamos a la gran mayoría en la toma de decisiones y eso hoy día no existe en Chile y por eso también nos cuesta tanto poder hacer transformaciones a través de proyectos de ley etcétera de temas que son tan sentidos por la gran mayoría porque chocamos con una barra institucional que no solamente la constitución política sino que o sí básicamente la constitución política pero el rol que tiene el Estado un Estado que no puede invertir que no invierte que no tiene manejo en el área productiva no tiene porque se lo relega al mercado a otros grupos económicos que nada tienen que ver con los intereses de la gran mayoría entonces efectivamente yo creo que ser comunista tiene mucho que ver hoy día con las demandas que se han planteado por este también este movimiento ¿tú crees que el funcionamiento del sistema capitalista se necesariamente produce como sostenía Marx la pauperización progresiva de los grupos más pobres y que ese grupo va a ir creciendo creciendo a futuro? de hecho son como los sectores media por eso decía que como que se justifica esta creación de la clase media que yo no sé en qué periodo se creó este concepto de la clase media pero es como para justificar realmente dejamos de explotar a los pobres porque ahí tenemos una política de focalización del gasto social y nos preocupamos de la pobreza pero entonces queremos esta clase intermedia para explotar y succionar desde ahí los recursos y eso pasa o sea los sectores medios son los más endeudados hoy en día entonces el sistema se reinventa ahora no tanto la explotación directa a los más pobres sino que inventando un sector que básicamente es lo mismo que está como decía el Francisco la pobreza estadística donde nosotros podemos succionar y seguir acumulando en los sectores que siempre han estado arriba o sea por encima de la gran mayoría a ver quiero hacerle una pregunta un listado a los dos a ver si me contestan sí y no imaginando una sociedad futura sí o no digamos alternativa todos hemos sido entrenados en esta cuestión estoy pensando en ustedes llegan al poder tú eres presidente de la república te sucede Francisco en fin llevan 20 años en el poder y surge un movimiento estudiantil y los manda al carajo digamos y qué sé yo pero cómo es Chile en ese momento después de 20 años ustedes están en el poder ustedes o sus amigos digamos 20 años en el poder entonces yo les digo a ver después de esos 20 años en el poder hagamos un ejercicio hay más hay una pluralidad de partidos políticos que compiten por los votos hay presidentes que se reeligen por periodo fijo con elecciones con oposición abierta con medios de comunicación abiertos o sea hay una democracia en el sentido que todos la entendemos habitualmente o es otro tipo de democracia más verdadera más más no sé es una democracia con una pluralidad de partidos políticos o no Camila muy corto porque en el socialismo es partido único no pero sí yo creo no necesariamente no necesariamente a ver así como que hay varias medidas que que asegurar para que un gobierno avance en una socialización mayor tanto de las riquezas como del poder y la toma de decisiones ya se han señalado muchas de ellas y no creo que sean nada así como hiper revolucionario ni tan idealista se ha mencionado la reforma tributaria la recuperación de nuestros recursos para beneficio del financiamiento del área estratégica que requiere el país para desarrollarse el observo cultural etcétera y son medidas que no alimentamos los comunistas son cosas que son sentidas por la gran mayoría por otro lado tiene que ver también con reformas en cuanto al código laboral para que exista realmente participación y organización de los trabajadores yo creo que eso es un tema que no se ha abordado muy fuertemente como la negociación colectiva pero en este periodo pero es un tema muy demandado que tiene que ver con el fondo como nosotros aseguramos la participación en todo ámbito porque es parte de la democracia cuando nosotros por ejemplo hablamos de libertad y no tanto de igualdad centrémonos en estos conceptos como más liberales no se aseguran en Chile las libertades constitucionales la libertad de asociación la libertad de pensamiento la libertad de reunión porque en los espacios por ejemplo de instituciones privadas se persiguen a los estudiantes por organizar se persiguen a los funcionarios y en el ámbito del trabajo también hay persecución entonces ¿cómo garantizar un país libre cuando no se facilita en los espacios democráticos de participación y de organización? yo creo que esas medidas son fundamentales para el enriquecimiento de la democracia y el ejercicio democrático sistema binominal efectivamente porque no hay representación efectiva en el parlamento con este sistema un cambio constitucional ¿se implica pluripartidismo? ¿se implica una pluralidad de partidos? se implica pluripartidismo pero no solamente por partidos sino que por representaciones de sindicatos o organizaciones ya en el parlamento que ya no tienen espacio no tienen espacio aconstitucional entonces un cambio obviamente en la constitución política de Chile que realmente sea base en un proceso de discusión democrático que es algo que no ha existido o sea volvimos a la democracia pero no rige un sistema impuesto en dictadura que se discutió entre cuatro paredes absolutamente antidemocrático entonces ¿cómo podemos tener un sistema democrático si discutió entre cuatro paredes? no puede ser entonces de alguna forma hay que iniciar ese proceso con un gobierno y eso requiere no solamente una discusión llegando al gobierno sino que tiene que iniciarse desde ya y es algo que también hemos planteado o sea cómo generamos poder constituyente que la gente realmente se empodere y piense un nuevo Chile a través de una nueva carta fundamental yo sumaría varias cosas en realidad porque en 20 años siendo gobierno interesante ponerse igual en esa escena yo me imagino un Chile con una democracia participativa me imagino una economía basada en el conocimiento que es la principal riqueza que tiene hoy día nuestro país y la que va a tener de modo más creciente en el futuro o sea la riqueza va a estar en nuestras cabezas no debajo de nuestros pies hay que reconocerlo me imagino un Chile que reconoce eso y que por lo tanto fomenta la producción extendida y libre de conocimiento tanto en nuestra principal riqueza el cobre del siglo XXI me imagino un Chile dependiente de su conocimiento de la riqueza que hay en la cabeza de su gente con un sistema de derechos sociales universales con servicios básicos asegurados por el Estado y no como negocio me imagino también un país que aprovecha la colaboración el capacidad creativo que se anida en la colaboración que está en las nuevas formas de relacionarse de sus jóvenes de las redes sociales con software libre con un concepto de relaciones sociales mucho más amplio con un concepto de amor mucho más social mucho más amplio en una sociedad fundamental y radicalmente distinta a la actual en la que se combatan los privilegios que se consiguen por derecho de cuna por tener un apellido un Chile en definitiva sustantivamente distinto a la actual en dos cuestiones basado en esta democracia antipopular no solamente excluyente formalmente excluyente sino que con un carácter social marcadamente elitista marcadamente antipopular y distinto también a este Estado subsidiario que ha demostrado fracasar yo creo que esas son líneas fundamentales en el tipo de Estado que tenemos un Estado responsable una democracia participativa abierta un sistema de derechos sociales garantizados por el Estado y control social sobre nuestras principales riquezas que yo creo insisto acá que una de las cuestiones que fundamenta meto al tiro una cuestión que antes se me fue erradicar el lucro y fundamentar la educación pública el conocimiento control social sobre la principal riqueza que tiene nuestro país si en un momento en el siglo XX la clase política chilena se dio cuenta de que el cobre era su principal riqueza y por lo tanto debía nacionalizarla y eso se dio en cuenta incluso sectores de la derecha en su minuto bueno hoy día hay que hacer un esfuerzo similar con el cobre del siglo XXI que es nuestro conocimiento es decir la capacidad que tenemos de utilizar productivamente la ciencia la tecnología la cultura en función de un desarrollo más integral esa es la principal riqueza de este país por lo tanto de ahí la necesidad de que exista control social sobre esa riqueza lo que se traduce en una educación pública garantizada por el Estado democrática participativa espero que en un gobierno de 20 años seamos capaces de construirlo y si un movimiento estudiantil llega a demandarnoslo por no estar cumpliéndolo asumiríamos que esos chiquillos tendrían algo que decir porque el Estado que no me imagino al menos incluye a los movimientos sociales también en el seno de sus de sus instituciones no los vería como grupos de presión como se ve actualmente de intereses corporativos sino que al contrario los vería como partícipes en la construcción de una sociedad a la que el Estado tiene que abrirse necesariamente ¿y este nuevo sistema político ustedes lo están pensando manteniendo en su régimen presidencial por ejemplo o cambiar a un parlamentario que podría mucha gente opina que podría ser mucho más adecuado mucho más democrático un régimen parlamentario están pensando en un régimen en el parlamento que sea proporcional como es en Alemania o un inominal con una fuerte mayoría es decir ¿cómo piensan ustedes el sistema político para hacerlo más democrático? ¿o solamente se requiere el inominal o se requieren reformas más profundas? Hay sectores que creen que basta con el inominal y con eso se termina la exclusión de la izquierda de las mayorías sociales yo creo que la discusión en eso sí va por otro lado yo no creo no me gusta discutir sobre abstracto sobre qué modelo qué sociedad nos imaginamos yo creo lo sustantivo acá es qué fuerza social y política es necesaria construir para hacer esos sueños posibles y yo creo esa es la discusión también que se abre a partir de esta coyuntura y creo que la más importante acá dar también con Camila con un montón de estudiantes que yo veo acá o sea cómo se abre yo creo que se abre la oportunidad acá de repensar también la principal fuerza política y social que históricamente ha estado abierta a dar cumplimiento a estos sueños que es la izquierda las izquierdas y en ese yo creo que es el desafío que se abre con esta coyuntura ahí hay diferencia al interior de la izquierda pero en particular yo creo que tiene que ver con una izquierda que sea capaz de entender los desafíos que le presenta el Chile actual no condiciones de lucha que se imagina sino que las que tiene enfrente que asume que lo social con lo político tiene que tener una nueva relación una relación en la que la política se socialice y a su vez lo social se politice socializar la política politizar lo social porque ahí radica el fracaso de la izquierda en particular a nivel mundial y a nivel a nivel nacional también o sea la idea de que el mundo social los trabajadores los estudiantes no eran más que accesorios de las organizaciones políticas de los partidos políticos y eso radicó en que los partidos políticos perdieran tremenda fuerza para hacer sus programas porque podríamos sentarnos acá tirar programas tirar ideas super lindas podríamos estar todos de acuerdo finalmente con una sociedad mejor pero de los que tratan definitivas es construir las fuerzas que hagan posibles yo creo que eso pasa por hacer una autocrítica desde el mundo de la izquierda desde las fuerzas transformadoras democráticas de izquierda en torno a por qué eso no ha sucedido en Chile cuando se nos prometieron 20 años que eso iba a venir en algún momento que íbamos a tener gobiernos ciudadanos que íbamos a querer ser con igualdad yo creo que ahí radica una discusión más interesante que una discusión meramente programática abstracta la solución no pasa por el cambio del sistema binominal de hecho tampoco por así hacerlo o presidencialista o parlamentarista de hecho en todo ámbito de la administración del estado que tiene que fortalecerse tiene que regirse por esto de la democracia participativa hoy día en muchos aspectos no se considera hecho de eso de hecho la participación se reduce como al acceso a la información y a la consulta que tienen los organismos del estado para con la ciudadanía pero en ningún caso es vinculante en ningún caso realmente se hace de manera efectiva la participación uno ve por ejemplo bueno yo estudio geografía y cuando se discuten por ejemplo los planes reguladores y se hace como participativamente se convoca desde la municipalidad llegan 10 pelagatos porque la información también es mala para ser participativo esto y se consulta pero realmente vinculante no entonces obviamente en todo el sistema que primero fortalecimiento del estado un estado que se involucre no sea un estado subsidiario que tenga capacidad de inversión y de injerencia en el ámbito administrativo en todas las áreas pero donde también se considera la participación efectiva de las organizaciones y ahí pasa bueno cómo nosotros llegamos a eso también porque no basta con que la sociedad o los grupos ciertamente organizados planteen algo nuevo sino que también que los más viejos no puedan sostener o sea los más viejos o sea ahí tiene que jugarse entre ambos elementos que yo creo que el estado de crisis evidencia que hay una incapacidad de sostener o seguir argumentando este modelo y pasa cuando vemos también lo que está pasando con la educación que se reduce como el porcentaje de apoyo los argumentos como que se diluyen un poco pero bueno no basta con eso sino que basta con particularmente dos elementos y yo creo que a lo mejor no son solamente a la izquierda pero particularmente a la izquierda hay que acabar con el sectarismo y por otro lado hay que generar las condiciones para el fortalecimiento y ampliación de las organizaciones para que realmente sean constructoras de un proyecto alternativo y que no solamente estemos como peleando hacia la autoridad y exigiendo sino que nos empoderemos y podamos plantear mira esto es una alternativa que es representativa y así queremos a través de un programa que no es meramente oposición sino que es alternativa real de construcción que es representativa llegar a esto y eso es como el mayor desafío que yo creo que tenemos y que a lo mejor es lo que cabe discutir en este momento porque hay mucha anomia también en todo esto o sea uno ve en ciertos sectores cuando salen las discusiones que participan en este proceso que como que chuta ya plantean que hay que eliminar el Estado pero como que no hay un entendimiento igual de las normas como sean de los procesos que se quieren vivir entonces hay una carencia de repente con la mejor conducción contenido político de proyecto político que es como una de las responsabilidades que de repente nos cae más a los sectores más organizados los militantes o de colectivos o de grupos asambleístas etcétera pero que no nos hemos dado la tarea y no nos lo hemos sumido con verdadera responsabilidad es decir que hoy día tenemos claro un apoyo ciudadano ante la opinión pública que es alto pero no hay un fortalecimiento real del tejido social de lo que realmente lo que queremos o sea un tejido social que se destruyó lentamente primero fuertemente y después se siguió desmantelando durante décadas no es de fácil reconstrucción en un año solamente porque tenemos apoyo ciudadano y una gran mayoría apoyó a esta demanda sino que requiere un proceso mucho más minucioso un trabajo mucho más cautelado mucho más consciente y obviamente con perspectiva de unificación y no sectarismo porque entre la izquierda se reproduce eso o sea y hay ciertos sectores que se juntan se arman como tres o cuatro grupos y no hay la conducción real para tener el capital organizacional y político que permita disfrutar el poder me estás decepcionando Camila y lo mismo te digo a ti Francisco porque yo pensaba que ustedes representaban una cosa más radical una alternativa real al mercado al capitalismo y a la socialdemocracia pero veo que lo que están planteando es una variante de la socialdemocracia podría ser Suecia podría ser Alemania hace unos años o sea no me parece una cosa no sé veo aquí a David Gallagher recuerdo que cuando él tenía la edad de ustedes me contó fue a la Unión Soviética y cuando la Unión Soviética era lo que era digamos y se vistió en el GUM se llamaba así o algo así para mimetizarse con el obrero soviético y pasó una temporada maravillado con el sistema soviético y cuando volvió en un tren hacia Europa Occidental me contaba David Gallagher que lo primero que vio al subirse al tren fue un queso Camembert como podrido y sintió que eso era el capitalismo una serie de quesos podridos bueno eso es lo que sentía un joven como David Gallagher después se transformó en un en un liberal en fin evolucionó otro lado pero a la edad a la edad a la edad ustedes veían el capitalismo de esa manera pero veo que ustedes en el fondo lo que quieren es sacarle un pedazo al queso podrido del capitalista para repartirse las organizaciones sociales para es el viejo proyecto de la socialdemocracia o sea estamos mucho más cerca de la tradición de Bernstein que la de Lenin digamos mucho más cerca de una cosa gradualista evolucionista de un socialismo evolucionista que en última instancia perfecciona el capitalismo que de una verdadera alternativa al capitalismo yo creo que lo que se está planteando acá lo que se plantea acá es que no basta con que las clases dominantes no puedan sostener el modelo ya que es la crisis del capitalismo a nivel mundial y que se va a derrumbar por si solo sino que hay que tener una alternativa y eso es lo que tenemos que construir ahora y eso es lo que nos queremos hacer responsables porque no basta con que el partido comunista tenga un programa discutido en su congreso que lo tenemos ya estamos todos conformes con la cuestión no basta con eso basta con unificar fuerzas con fortalecer la organización y que realmente haya una empatía de todos los sectores por un proyecto político alternativo que sea consensuado y que todos queramos construirlo y eso yo creo que es el mayor desafío para llegar a lo otro porque nos vamos a llenar las palabras de radicalismo y si no hay que hacer la revolución ahora porque tenemos las condiciones objetivas y vamos a derrumbar el capitalismo aparte que en Chile nunca vimos socialdemocracia no es que queramos seguir manteniendo si los gobiernos de la concertación no fueron socialdemócratas no lograron no llegaron a hacer eso administraron el modelo neoliberal o de capitalismo global como se le quiera decir pero nunca tuvimos en Chile de hecho los como los gobiernos más supuestamente revolucionados en América Latina no son revolucionarios son socialdemócratas o progresistas como se le llama en su gran mayoría son claro de transición ahora hay que ver si nuestra opción es del capitalismo pasar inmediatamente al socialismo yo creo que no sé si sea la tesis de algunos de los que estamos acá yo creo que no pero el primer desafío que tenemos que tener en cuenta es como nosotros construimos la alternativa y que sea legitimada obviamente es un proceso que no es de la noche a la mañana ahora que tenemos el nivel de participación de la gente en las calles el próximo año lo vamos a tener un proyecto alternativo no, es difícil es difícil por eso los grandes procesos de transformación no son de un día para otro bajo un estallido social sino que requieren de un trabajo constante y de largo plazo y quizá este año se facilite o sea en este periodo se facilite gracias a la movilización que hemos tenido pero no deja de ser menor el trabajo que tenemos que hacer y el desafío que nos queda por adelante sobre todo en el ámbito de las izquierdas yo creo que Arturo una cosa porque entiendo el rol de provocador que tienen que jugar acá y no voy a caer eso sí en el juego que intentas yo creo que es de ponernos etiquetas si somos socialdemócratas somos reformistas somos revolucionarios yo creo que lo que la izquierda tiene que aprender y algunos sectores de la izquierda hemos intentado situar esta reflexión y ha sido muy difícil porque la izquierda es muy conservadora es más conservadora que la derecha está muy poco abierta a hacerse autocríticas a evaluar críticamente su propia incapacidad de construir una sociedad distinta porque lo que hemos visto hasta el minuto es que las izquierdas en definitiva no han podido construir sociedades sustantivamente mejores a las capitalistas pudieron combatir quizás la desigualdad económica pero se quizás profundizaron o mantuvieron la desigualdad de poder se mantuvieron relaciones sociales individualistas o sea no se han construido mejores sociedades tampoco se han hecho esfuerzos experimentos que han avanzado en gran medida pero hoy día no hay recetas hoy día no corresponde que nos pongamos etiquetas porque todas esas etiquetas han fracasado han sido derrotadas el tema es que hoy día seamos capaces de perfilar no solamente una alternativa política un partido sino que ir perfilando en nuestra lucha cotidiana esa sociedad que nos imaginamos prefigurar esa sociedad en nuestros propios actos y ahí la izquierda no tiene recetas ahí nosotros no basta con que digamos vengamos acá y yo represento a la facción revolucional el monstruo sustantil yo soy el socialdemócrata acá se está buscando se está buscando cuáles son los métodos y las formas en las que podamos esa sociedad que nos imaginamos que es radicalmente distinta a la capitalista yo pertenezco a una izquierda que en el fondo cree que en las prácticas sociales que hoy día existen en muchas de ellas se anía la posibilidad de superar el capitalismo de superarlo de hacer una cosa distinta de construir un genuino socialismo distinto al que hemos conocido hasta el minuto a los socialismos reales al socialismo que existe aquí allá pongámosle el apellido que queramos pero existe la posibilidad el potencial en las prácticas sociales que desplegamos en el día a día en las prácticas colaborativas en las prácticas en las relaciones sociales que tenemos más estrechas en nuestras relaciones de amor ahí existe toda la capacidad de construir una sociedad distinta sustantivamente distinta a la capitalista pero la lucha por construir esa yo creo que se está desplegando no hay receta alguna para hacerla la izquierda tiene que hacerse profundas autocríticas en relación a eso no se las ha hecho pero ha defendido proyectos la izquierda chilena necesita hacerse una profunda concebir o sea primero entender que fue derrotada y aprender por qué sucedió esa derrota y entender cómo a partir del Chile actual se puede perfilar una sociedad distinta yo creo que hay que actualizar la promesa de un socialismo con sabor a empanadas y a vino tinto de Allende pero entendiendo qué significa hoy día un socialismo con sabor a empanadas y vino tinto que no es lo mismo que antes es decir quizá es un socialismo con sabor a otra cosa a bebida de mol a comida rápida a verdad a internet a redes sociales a otra cosa prácticas sociales distintas valores distintos históricamente hay que situarse pero esa es la búsqueda en la que yo creo debe emprenderse hoy día la izquierda en definitiva y es una sociedad distinta a la actual el tema es que la radicalidad no depende de los discursos no depende de que acá vengamos con propuestas con programas más o menos radicales más o menos enojados a hablar la radicalidad se basa en qué medida somos capaces de construir una fuerza social mayoritaria que pueda darse a la tarea de construir esa sociedad distinta y no de cómo ciertas falsas vanguardias de cómo ciertas minorías de convencidos levantan un programa muy ambicioso muy coherente en sí mismo pero incapaces de movilizar fuerzas sociales ese es el desafío que ahí radica la valga la redundancia la radicalidad de un movimiento de una fuerza social o política y es en definitiva la posibilidad que se abre con este proceso que no es un proceso que parte de este año que se viene gestando hace harto rato la de construir una fuerza política o fuerzas políticas afirmativas con programas con propuestas y no como las izquierdas que hoy día existen que son más antinadas son profundamente antineoliberales antisistémicas pero ¿por qué entonces? y ahí también en la derecha también los tienen o sea hay una derecha muy antidesarrollo ¿verdad? que vive en el siglo XIX que sé que acá en este espacio debe causar dolores de cabeza tremendo en la izquierda también existen o sea están los Carlos Larraín ¿verdad? está en Abombay todos esos sectores representados en la derecha que viven en el siglo pasado que no tienen propuestas de futuro profundamente conservadores defienden lo suyo en la izquierda también tenemos de eso también tenemos esos sectores antidesarrollo antifuturo y son esos sectores los que hay que superar para construir estas fuerzas afirmativas que puedan construir fuerzas sociales que se embarquen colectiva y masivamente en empresas radicales no sirve no sirve acá un partidito un colectivito con un programa radical oye tengo aquí un hombre desesperado por intervenir ustedes han colocado han colocado en todo caso la educación en el corazón de Chile en el centro de nuestras preocupaciones y eso es algo por lo cual estamos todos muy agradecidos lo que vamos a hacer es que los vamos a invitar de nuevo cuando tengan un tiempito no sé si es posible a discutir de ese modelo alternativo porque nos interría mucho discutir sobre eso sobre eso y Gracias por ver el video.